Creo que ya basta por hoy. ¿Qué pasa? Estoy cansado y... veo que se ha hecho tarde. Por supuesto, le devolveré el dinero. ¡Esperé, espére, espére! ¿Ha visto algo? Un espíritu oscuro se ha adueñado de usted. ¿Qué quiere decir? ¿Ha blasfemado contra los muertos en un cementerio? ¡No! ¿Ha hecho espiritismo o se ha confabulado con aquellos que practican la magia? Oigan, no se pase, venga ya. Espera, Clay, Clay, Clay. No, no lo he hecho. Pues tal vez le han echado una maldición. Pocas ideas, pocas sensaciones más universales que la de estar maldecido, ¿verdad? La sensación casi paranoica de que alguien no nos quiere bien y alguien nos ha encandilado con sus malas artes. Esto puede parecer una cosa cotidiana, desvaída, propia de la sociedad actual, donde vemos curanderos, videntes, brujos, nigromantes, en las secciones de anuncios por palabras, pero como casi todo en la antigüedad, esto era algo mucho más serio. Por ejemplo, hace unos 5.000 años, las antiguas tablillas cuneiformes, esas tablillas, ilegibles para el profano y que guardan tantos secretos, hablaban del Ig-Hul, el ojo maligno. En una de esas tablillas, hace 5.000 años, repito, se podía leer en esa extraordinaria escritura lo que sigue. El ojo maligno, errante, ha mirado al vecindario y ha desaparecido en la lejanía. Ha mirado a los alrededores y ha desaparecido en la lejanía. Ha mirado a esta parcela de tierra y ha desaparecido en la lejanía. Ha mirado al viajero y le ha hecho doblar el cuello, como si fuera madera cortada. Los primeros sacerdotes hablaban de la extraña irredección de las miradas. Esta noche os proponemos un viaje hacia la más célebre y perdurable quizá de las maldiciones, lo que en España se llama mal de ojo, el extraño poder de los ahojadores, las personas capaces, por ejemplo a un niño, de transmitirles una enfermedad. Evidentemente la visión mecanicista actual piensa en su gestión, en efecto placebo tanto para enfermar y para sanar y en cuestiones puramente biológicas. Pero como decimos en la antigüedad, esa antigüedad donde los hombres y mujeres, por ejemplo, sentían la majestad y el poder de ciertos lugares y sabían que el cosmos y la realidad se fracturaba y hacían especial a una persona o un enclave, esos hombres y mujeres creían y aún siguen creyendo en sus encarnaciones o generaciones en ese poder. Porque como repito, si hay algo universal es eso, el poder de algunas personas sobre otras. Hemos registrado incidencias desde lo más profundo y remoto del tiempo. Hemos visto que hay libros muy bien documentados, importantísimos, donde se habla de esta mala ciencia del ahojo. Escuchad. TRIPLE DIFERENCIA DE FASCINACIÓN Una es poética o vulgar, otra física o filosófica, otra, en cambio, mágica o supersticiosa. Se dice fascinación poética o vulgar, aquella según la cual se dice que los hombres son fascinados por la visión o mirada activa del fascinante o de algún envidioso que alaba o que mira a otro maliciosamente, daño que suele acaecer más bien a los muchachos hermosos que a los feos. Hay otra fascinación física o natural, y esta mejor se puede decir infección o contagio, como cuando uno es dañado por la mirada de otro, por emitirse vapores del ojo del dañante al ojo del que va a ser dañado. La tercera y más frecuente diferencia de fascinación es aquella que se dice mágica, y ella depende del maleficio del demonio, y puede definirse así. Fascinación es una acción perniciosa y maligna, lograda por arte de los demonios por un pacto expreso o tácito de los hombres, con el demonio. Esto lo escribía Alonso de los Ruices y Fontecha en su tratado Diez privilegios de mujeres preñadas al calá de Henares año del señor 1606. Tenemos invitados de excepción con nosotros en el estudio el escritor y físico, licenciado en Ciencias Físicas, Francisco Javier Arries. Él hizo un libro que podemos considerar una rara avis, ya una extrañeza, El extraño poder de los ahogadores. Javier, como siempre, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. El mal de ojo se ha mantenido vivo a lo largo de la historia. Ahora, mientras tú y yo hablamos, ¿hay gente preparando este tipo de maleficios? ¿Hay gente que sigue teniendo ese extraño poder en la mirada? Hay gente, sí, en nuestras ciudades, en nuestros campos, más de los que nos creemos. Comentábamos antes que si hiciéramos una encuesta, probablemente este sería un tema en el que la gente, más acostumbrada a que hayas determinadas experiencias por el temor a que se burlen de ellos, muy probablemente muchos salten de forma instintiva diciendo yo conozco un caso o he vivido directamente el caso de un ahogamiento. Es una creencia que está muy radicada en nuestro colectivo, en nuestro diario colectivo y, por supuesto, es muy antigua. ¿Podríamos hacer un retrato robot en nuestro país, por ejemplo, para ceñirnos a lo más cercano de cómo era o cómo es el ahogador? Pues hay diferentes tipos, por ejemplo, hay uno y además han ido desapareciendo a lo largo o cambiando a lo largo de la historia, por ejemplo, se temía mucho a los mendigos porque cuando no recibían su limosna, pues algunos de ellos conocían ciertas artes mágicas con las cuales, pues digamos que advertían a los posibles donantes de que si no volvían a hacer eso le podía pasar lo que le había pasado, al vecino y, por ejemplo, una de las formas de ahogar era justamente depositar ese influjo que sale de la mirada en agua o en aceite y, según algunas tradiciones, justamente a la medianoche o entre la medianoche y el alba, se pasaban con un cuenco de aceite y ese agua y echaban ese agua en la puerta del vecino, que al pasar el dintel pues recibía ese influjo nefasto. este tipo de ahogador por ejemplo ahora se ve menos pero todavía puede ver uno en algunas ciudades yo lo he visto incluso como si no le das una limosna por ejemplo a determinados personajes pues te hacen de algunas etnias incluso que mantienen vivas muchas tradiciones milenarias pues te hacen determinados gestos si tú les respondes con un contragesto de contraataque se asustan y se deshan hacia atrás O sea, hay gestos de ataque y de contraataque Efectivamente Uy, cómo vamos a aprender esta noche me encanta Javier decía lo de la encuesta Bueno, pues dicho y hecho Carmen, buenas noches Buenas madrugadas una encuesta que estoy seguro que va a saltar los registros por los aires porque todo el mundo tanto a favor como en contra es muy vehemente con el asunto de las maldiciones unos por mantener evidentemente la tónica habitual de hoy en día ¿Cómo va a ser esto posible? Otros porque les ha pasado les ha ocurrido o creen en ello tienen fe absoluta en el mal de ojo Así que hemos lanzado una pregunta Hemos lanzado una pregunta que ya está subida a IkerGimenez.com a esa página web y la pregunta es bien sencilla ¿Crees en el mal de ojo? Sí o no Vamos a ver si ha empezado ya gente a votar porque por el momento está muy así la cosa 55,2% dice que sí 44,8% dice que no Y muchísima participación me refiero a los mensajes evidentemente muchísimos mensajes ya en apenas unos minutos así que vamos a ver si se cumplen esos dos parámetros la igualdad y luego la cantidad de personas que quieren dar su voto además vías de contacto ya abiertas para contar vuestros casos vuestras opiniones a través del SMS 27640 palabra clave milenio espacio y vuestros casos vuestras preguntas vuestras opiniones también a través del correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com y para opinar en directo al segundo en la página web www.cadenaser.com Juan Jesús Vallejo buenas noches compañero buenas noches Santiago Camacho buenas noches vamos a aprender mucho porque además tenemos a otro invitado de excepción que tengo aquí un trabajo uno de sus trabajos fijaos que libro es un libro editado por la Junta de Castilla y León cuatro tratados médicos renacentistas sobre el mal de ojo quiere decirse que no sólo el pueblo estaba interesado en todo esto sino que los médicos dedicaron mucho tiempo y mucho estudio para saber qué demonios ocurría con este poder de la fascinación que también se decía esa palabra ¿verdad? fascinación bueno pues es un buen amigo Jacobo Sanzermida catedrático literatura universidad de Salamanca ni más ni menos Jacobo desde Radio Salamanca desde la cadena Seren Salamanca buenas noches hola buenas noches encantado de que estés con nosotros lo mismo oye los médicos en el renacimiento a lo largo de siglos se interesaron por un fenómeno que debía ir más allá de la pura leyenda ¿no? exactamente como has dicho en el título del libro que publicé hace unos años hay toda una serie de médicos que arrancan de épocas muy tempranas estamos hablando del primer tratado es de un médico que curiosamente acompañó a Cristóbal Colón en el segundo viaje que es Diego Álvarez Sanka que en 1499 publica el primer tratado sobre el mal de ojo en lengua latina ¿no? y a partir de ese momento se extiende en el tiempo hasta bien entrada del siglo XVI e incluso hasta el siglo XVII ¿no? libros tratados médicos escritos en exclusiva sobre el mal de ojo sobre la fascinatio Jacobo importante Francisco Javira Reyes nos ha hecho una especie de retrato robot de un ahojador que todavía se mantiene ¿cómo era? en la España del Renacimiento y esto me parece antropología pura maravillosa ¿cómo eran los ahojadores? ¿estaban más o menos identificados? ¿eran un nexo con lo que llamaríamos hechicería? ¿cómo eran los que encantaban con la mirada? porque ese sería el principal argumento ¿no? ¿cómo eran? habría que distinguir muchas cosas por una parte nos encontraríamos con lo que serían realmente más que ahojadores ahojadoras la capacidad de incisionar a una persona a través de la mirada casi siempre radicaba más en mujeres de edad avanzada ¿no? que luego se explica desde el punto de vista médico como un elemento de alguna manera que tiene que ver con la menopausia ¿no? curiosamente ¿no? entonces hablaríamos de mujeres de edad avanzada casi siempre de clases marginales y que utilizarían incluso el alojamiento como un sistema de venganza ¿no? incluso la propia palabra envidia envider significa mirar mal ¿no? y a partir de ahí se dice que el alojamiento era una especie de venganza ante la envidia de ahí por ejemplo cuando habíais leído el texto de Ruizel de Fontecha se hablaba de los muchachos hermosos precisamente por la envidia esa hermosura ¿no? entonces se les ahojaba o sea Jacobo tenemos ahí y te agradezco además que lo expliques cuando uno dice catedrático universidad de Salamanca tratados que son de una densidad de datos impresionantes trabajos de verdad únicos ¿eh? tiene miedo quizá de que al público normal que ahora mismo nos escucha pues puede ser demasiado durito y todo lo contrario es decir estamos entendiendo perfectamente y travedezco un montón o sea que lo primero ya había una especie de extracción social o sea era difícil el ahojador rico digámoslo así ¿no? exactamente y no solo eso sino fíjate que curiosamente uno de los tratados de ahojamiento más conocidos no es un tratado médico no es un tratado que está a caballo entre la erudición pero también hasta cierto punto la superstición es el de Enrique Villena el mal llevado marqués de Villena ¿no? pues bien Enrique Villena escribe su tratado a petición del secretario de Juan II y realmente lo escribe creo yo en un ámbito cortesano porque la nobleza de aquella época estoy hablando de la primera mitad del siglo XV tenía miedo precisamente de que sus hijos o ellos mismos pudieran ser ahojados o fascinados por personas que tuviesen envidia ¿no? entonces había una especie de intento de información de hasta qué punto ese tipo de mal podía afectarles ¿no? o sea que había una preocupación real que ahora nos puede parecer lejana pero que entonces era auténtica Javier yo no me resisto a preguntarte esos últimos coletazos imagino que sobre todo en la España rural o en las afueras de muchas ciudades el signo y el contrasigno por ejemplo hoy hemos visto una batalla entre ahojador y persona que conoce ese código ¿cómo es? ¿qué ocurre? o ¿a ti qué te ha pasado? cuéntanos un poco la escena esa de alguien que se sorprende cuando ve que la otra persona conoce los códigos ¿de dónde vienen esos códigos? del mismo sitio que genera la propia creencia en el mal de ojo evidentemente son creencias milenarias y el mismo que conoce el gesto mediante el cual él pretende o cree que está enviándote su fluido maléfico no solamente ya a través de los ojos a veces se apoya también pues eso en la punta de los dedos todo esto viene en relación con la idea de que tú estás proyectando de algún modo una especie de fluido mágico o de que bueno que ha ido cambiando la nomenclatura con los tiempos pero que bueno es conocido desde por ejemplo los autores greos como Platón o Plotino planteaban el hecho de que alguna especie de irradiación salía del ojo del fascinador hacia el objeto de esa fascinación entonces bueno ha ido cambiando los mesmeristas por ejemplo han intentado buscar un nuevo nombre digamos que una nomenclatura más física o más adecuada a una energía desconocida que podía afectar magnetismo lo llamarían los ocultistas le dan otra serie de nombres también el caso es que sería eso una especie de influencia que tú puedes proyectar en ese pensamiento mágico en esa idea mágica a través de determinados órganos especiales del cuerpo como son las puntas de los dedos los ojos que son pues como dicen muchos razones las luces del alma los ojos son el sol y la luna simbólicos de nuestro propio microcosmos y evidentemente pues el que cree en ellos el que cree en que puede el mismo fascinar evidentemente cuando utiliza sus herramientas de proyección y tú le devuelves de algún modo alguno de esos gestos mágicos hay muchos por ejemplo entre los judíos pues hay un típico gesto que es se parece mucho además al típico a lo de Star Trek exactamente hay una larga vida y prosperidad talismanes cabalísticos por ejemplo de ese tipo se utilizaban también contra el ahujamiento y el hacer ese gesto contra un ahujador en el mundo semita en determinados ámbitos cabalistas pues era conocido en Girona y en escuelas de ese tipo el hecho de por ejemplo utilizar la típica figa también para proyectar es decir la figa no solamente es un objeto que se cuelga antiguamente o en la antigüedad clásica por ejemplo era fácil encontrar a gente que ante la sospecha de que el de enfrente le estaba ahujando le hiciera la señal de la figa es decir juntara sus dedos índice y medio y atravesara el pulgar en ese simbolismo absolutamente sexual que alude a las fuerzas creativas del universo o ese gesto que ahora mismo se ha quedado pues como un gesto ofensivo que es levantar el dedo medio de la mano y bueno esos gestos se representan en amuletos en talismanes pero también eran gestos que se realizaban contra el ahujador y tenían un simbolismo mágico del cual muchas veces ahora ha quedado sencillamente ese gesto obsceno interesantísimo Santiago tú me comentabas antes que por ejemplo Grecia cuna del pensamiento occidental tenía mucho miedo a los niños que fueron ahujados sí la creencia en el mal de ojo en Grecia todavía sigue muy 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 enraizada y lo llaman el matiasma y curiosamente una práctica que se llevaba a cabo hasta hace bien poco no solamente en Grecia sino en buena parte de Europa y hasta en Asia en la India por ejemplo era que a los niños a los niños varones y muy especialmente a los primogénitos en una época sobre todo preindustrial en la que la prosperidad futura de los padres dependía de esos hijos varones porque las hijas se iban a casar y se iban a ir pero ellos iban a ser el soporte de su vejez iban a trabajar las tierras y la mortalidad infantil de los niños era mucho más elevada que la de las niñas pues todo eso les hacía muy vulnerables a ese mal de ojo ¿cómo evitarlo? muy sencillo vestirlos de niña prácticamente hasta la pubertad y se les dejaban largas melenas rizos faldas prácticamente apariencia absoluta de niña y ya tengo que bien entrado el siglo XX en muchos países europeos sobre todo de la zona balcánica de Grecia etcétera etcétera ha habido muchos señores hechos y derechos ahora mismo que su infancia la han vivido como niñas además los griegos asociaban también el color azul de determinada forma sobre todo el de los ojos azules a ese mal de ojo los posibles ahujadores podían tener ojos azules vamos a seguir viajando quiero que escuchéis otra frase otra de esas frases que pueden jalonar esta conversación de amigos interesados en un asunto que ha preocupado en nuestro país y en el mundo entero pero que sorprende por escrito la seriedad el análisis y en ocasiones también incluso los propios médicos creían profundamente en lo que podía estar ocurriendo ¿qué remedios? salen preguntas en mi mente ¿qué remedios? ¿cómo se transmitía estos maleficios entre las castas de ahujadores? ¿era una cuestión puramente sanguínea? ¿o se aprendía de algún lado? ¿había lugares donde uno podía prender esta brujería de ahujar? en fin vamos a ir resolviendo cuestiones ahora estas frases de la historia puede creerse que el hombre tiene comercio con el demonio maligno de manera que se crea que daña al hombre del que se sirve el demonio malo como un instrumento de su maldad hiriendo por los ojos con fuerza enemiga y espiritual puede también creerse como acerca de los restantes afectos admirables que se ha de buscar una fuerza celeste contraria a la vida humana impresa en los ojos así como asimismo puede creerse probablemente que una fuerza opuesta saludable y benéfica en los ojos de algunos ha manado del cielo y que por la intervención de esta facultad aquellos primeros llamados las nudos y los posteriores ahojadores sanan en espíritu y con el tacto llamado alexiacos o que alejan los males o vulgarmente bendecideras textos y historias en este caso tomás rodríguez da veiga reelecciones sobre la ojo publicado en sevilla en 1560 jacobo los médicos se dividían también en grupos había médicos escépticos todos eran escépticos o había quien pensaba que estábamos ante una realidad psicofísica inexplicable en principio realmente yo creo que gran parte de los médicos coincidían en hablar de una fascinación natural que sería objeto de estudio médico estudio clínico en el sentido de esta palabra hay que pensar una cosa cuando al principio de la primera el primer texto que has leído que hemos escuchado veíamos como precisamente había una distinción de determinado tipo de fascinatio la fascinación natural era la que era objeto del estudio médico y por esa vía los médicos no tenían problema para desentrañar lo que sería su diagnóstico su curación su preservación el problema sobre todo es esa otra fascinación diabólica en la que los médicos o físicos de la época no se atrevían a entrar y dejaban en manos de los teólogos o de miembros de la inquisición que realmente es la que hasta cierto punto es la que se ha ido transmitiendo con el paso del tiempo hay detalles incluso Carmen de elementos muy concretos para hacer el retorno de la verdad definitivo y que toda la gente tenga aunque lo tienen muy claro por lo que estoy viendo lo que va llegándonos ahora mismo en tiempo real de vuestras comunicaciones había señales que la gente interpretaba y nos ponemos en nuestro país de nuevo hace unas cuantas generaciones para sospechar que un ahujador estaba actuando las características más o menos físicas de los ahujadores eran normalmente personas que tenían algún mal físico y sobre todo algún algún mal en la mirada que eran estrábicos que tenían cataratas que eran bizcos o sea había un mal orgánico en el propio ojo en muchas ocasiones sí porque se creía que lo que es el mal de ojo era una especie de espíritus que salían a través del glóbulo ocular y se metían en la víctima en la otra persona a la que ahojaban además decían que tenían el poder del basilisco que cuando los miraban actuaba el poder del basilisco en ellos y por eso los ahujadores podían a través de la envidia hacer el mal a otras personas las brujas decían si te fijabas bien algunas tenían una doble retina en la misma órbita eso era pues los médicos se fijaban bien en si esa persona podía ser una bruja y así ahojar y también contaban con el poder del demonio muchos de ellos se atribuían al poder demoníaco que podían echar ese mal a las personas pero que podían hacer con esos ahojamientos incluso en la literatura irlandesa se les llama mordedores de ojos que es terrible así se llama a los ahojadores allí que me pareció una palabra horrorosa mordedores de ojos además se decía que emitían un fluido muy poderoso que salía a través del ojo y encantilaba a la persona a la que queríamos hacer daño elementos para seguir poniendo piezas a este puzzle Javier habitualmente hemos dicho personas mendigas en muchas ocasiones con cierto conocimiento que venía de donde directamente del mal o directamente de una madre abuela bruja en el mismo oficio en realidad el perfil es más amplio es decir si es claro que la mayor parte de las veces se le echa la culpa de ser un ahojador a personas por ejemplo mendigos de bajo estato social pero casi podríamos decir que incluso a todos los que son diferentes a los que realmente eran un poco repudiados por la comunidad por ejemplo un típico una típica acusación contra etnias por ejemplo como eran los aotes o los vaqueros de alzada etc era precisamente que eran ahojadores o sea las etnias malditas españolas tan conocidas y las que hemos hablado apartadas también tenían poder de ahojar si si les achacaba ese poder entonces todo lo que era resultaba un tanto extraño por ejemplo en países en los que como comentábamos antes en países en los que la coloración del cabello de los ojos no es la propia o eso resulta extraño ver por ejemplo a personas de ojos azules se achaca a personajes que evidentemente chocan en esas latitudes ver a personajes de un tono azul fuerte se les achaca el hecho de que también ahojan los pelirrojos también en algunas en muchas culturas por ejemplo en Egipto tuvieron serios problemas los pelirrojos en determinado momento porque eran asociados al dios Set y además el dios Set está asociado también al ojo de Apophis curiosamente Apophis esa serpiente maligna que también tiene bastante que ver con el mal de ojo hay una vertiente cosmológica dentro del mal de ojo fíjate que en el primer texto que leía Sumerio ese ojo se mueve entonces realmente en muchas mitologías en la mitología babilónica por ejemplo ese dragón primordial el ojo del dragón primordial se mueve esparciendo el mal el caos el desorden por el mundo entonces cualquiera que es diferente aquel que no está en el orden establecido es un poco como el aliado de esas fuerzas del caos del desorden y llama la atención y muy a menudo se le achaca el poder de ahojar entre los irlandeses por ejemplo entre los 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 tuata de danán los fomore todos esos pueblos que aparecen en el lever gabala el libro de las conquistas pues el típico ahojador por ejemplo es justamente una anciana deforme pero a más no poder es decir es una una anciana con una sola pierna con un solo brazo y con un solo ojo ostras si evidentemente es un es un retrato simbólico ya sabes que los los textos irlandeses pero muy desde luego impactante en su descripción pues es más impactante leer por ejemplo como el dios luj para poder para maldecir a los fomore enemigos adopta lo que se llama la postura o la maldición de la macha que es justamente ponerse a patacoja esconder un brazo hacer como que está encorvado con pinta de anciana malévola esconder un ojo o sea cerrar un ojo perdón y dar una vuelta de esa guisa me imagino que pegando unos saltos tremendos alrededor de todo el ejército fomore que eran divinidades para maldecirlos y acabar con ellos y fulminarlos o sea era un poco asimilarse a esas fuerzas del caos fíjate que es la asimetría completa una persona humana normal lo más alejado de la perfección claro efectivamente es algo además digamos que es como una mitad vale es decir le falta la otra parte en la mayoría de los gestos los que comunicábamos antes que se dedicaban contra los ahujadores se hacía alusión precisamente a esa fuerza creadora que implica esos dos principios masculino y femenino por eso ese empecinamiento en el acto sexual tanto en amuletos talismanes como en gestos como en la figa porque son los dos principios es decir la divinidad escindida de algún modo en esas dos polaridades a punto de coger a ese dragón amorfo del caos que lo destroza todo y hacer orden crear orden todo entonces aquello que es que recuerda el desorden a las comunidades de turno generalmente se le achaca el poder de ojar Jacobo en España se ha contado muchas veces que ha habido centros de poder o centros de enseñanza de brujería o de malas artes yo no sé si en tus estudios te has encontrado con una mayor incidencia de conocimiento del mal de ojo de ahujadores o de personas interesadas en esta materia más que en otras zonas es verdad por ejemplo como se decía Toledo Córdoba lugares donde había casi casi se podría decir cátedras paralelas en estas magias ¿no? ¿cierto o no? sí sí y curiosamente Salamanca que tiene esa fama también a través de la famosa cueva de Salamanca que tiene que ver con el mal llamado Marqués de Villena o la cueva del Marqués de Villena donde se hablaba de la brujería y como allí había una especie de universidad subterránea del mal pues curiosamente muchos de los tratados médicos sobre el mal de ojo surgen en el ámbito de la universidad salmantina no deja de ser una especie de contrafacta el bien y el mal en el mismo ámbito el ámbito superior y el ámbito inferior entonces sí hay esa comunicación y Salamanca se convierte en un centro importante y de hecho los tratados que en su momento estudié tienen entre sí bastante conexión con el ámbito del estudio salmantino porque parte de ellos se originan primero en un ámbito puramente cortesano y de ahí se extienden al ámbito universitario convirtiéndose en textos y esto tal vez es lo más importante de discusión universitaria de discusión filosófica filológica incluso teológica dentro de la Universidad de Salamanca se discutía sobre estas historias Jacobo esto es en realidad que ahora nos puede parecer increíble o que se puede recuperar como un estudio histórico pero en aquel entonces imagino que que la cuestión importante era saber si había gente que podía incluso llegar a matar con la maldición exactamente y pensando además sobre todo en esa doble vertiente de lo que sería la fascinación natural objeto de estudios médicos y por lo tanto de personas en el ámbito intelectual interesadas por definir y de alguna manera delimitar el poder de una enfermedad que se relacionaba directamente con lo que sería cualquier tipo de enfermedad pestífera era una epidemia posiblemente se pasaba de padres a hijos y habría la opción evidentemente enfermar a través de la vista como el que enferma a través de un catarro a través de los microbios en este caso utilizando un vehículo tan sumamente perfecto como es la visión y de nuevo el problema de la visión si es capaz o no de emitir unos rayos infectos o no y por otra parte estaría en lo que sería la fascinación diabólica objeto también de un ámbito de estudio puramente teológico pero también popular que tiene también mucho que ver con el ámbito salmantino porque de hecho uno de los grandes tratados antisupersticiosos sale de la pluma de un profesor salmantino que es el maestro Pedro Ciruelo donde se dedica un capítulo muy extenso a reprobar el mal de ojo en el ámbito puramente supersticioso popular ahora lanzamos una pregunta por ejemplo ¿hasta qué punto puede llegar el poder del ahojador si es que este existe y no es solo su gestión ¿hasta qué punto Javier, Jacobo las enfermedades del ahojado tenían algún tipo de síntomas algún tipo de variantes que los médicos podían identificar y la gente del pueblo como tú estás ahojado ¿qué le pasaba a esas personas? en el ámbito popular generalmente se distingue entre envidia y mal de ojo es decir digamos que se les da un origen común a ambos pero la envidia es una especie de mal más liviano o más ligero por decirlo así que es capaz de producir pues es un grado menor en el ahojamiento puede producir pues determinadas molestias físicas en algún caso por ejemplo si son niños pues graves pero generalmente la mayor parte de los digamos de las sabias o meigas y cualquier tipo de sanador que se dedicaba un poquito las desahojaderas que se dedicaban un poco a tratar estos este tipo de remedios en el ámbito popular le tenían más respeto más miedo a lo que llamaban mal de ojo que ya era una infección mágica seria es decir que eso había ido más allá que realmente había penetrado en el organismo más sutil del afectado o del niño hasta el punto de ponerle en peligro de muerte síntomas por ejemplo pues síntomas generalmente son el primero decaimiento es decir cosa que está asociada a muchas enfermedades culturales como el mal de filo en asturias etcétera el niño va perdiendo vitalidad se fija mucho en el caso de mal de ojo en la biografía parece como uno de los síntomas a reconocer o a buscar en el afectado es la falta de brillo en los propios ojos por ejemplo es dentro de este pensamiento mágico indicio de que se está escapando a la vitalidad de que la vida también más gráfica falta de brillo en los ojos evidentemente el inconsciente colectivo y sus poderosos símbolos tienen mucho que jugar en todo esto entonces a partir de ese decaimiento luego se suponen síntomas más graves como la aparición de tenias o de lombrices de todo tipo de paráxitos intestinales dejaban de comer se quedaban muy delgados tenían mareos vaya aparición también de otro personaje siniestro de la naturaleza más no poder la atenia es decir la persona estaba siendo devorada por larvas en un aspecto un poco más orgánico pero representando esa batalla mágica realmente claro los primeros síntomas pues seguramente son no seguramente lo son son comunes a muchísimas enfermedades un decaimiento pues tanto moral como físico suele ser pues digamos que el paso previo a manifestaciones de muchas enfermedades con más agravantes de tipo nervioso pues por ejemplo en cuanto un niño moría por ejemplo rápidamente también se le achacaban mal de ojo pero en cuanto veían por ejemplo que no comía y podía ser pues perfectamente debido a justamente a eso a parásitos por ejemplo y evidentemente esa malnutrición pues le llevaba por ejemplo a tener problemas nerviosos convulsiones etcétera pues evidentemente siempre se le buscaba ahí el etcétera asunto mágico el hecho de que alguien había mirado mal al niño vamos ahora con vuestras preguntas pero Jacobo más síntomas que tú has encontrado en esos tratados médicos síntomas claves y luego viajaremos por África por América por otros lugares donde también tienen expresiones bueno muy bizarras por ejemplo en los Andes ese otro lugar al que siempre acudimos pero como mezcolanza de todas las magias había mucha posibilidad según su tradición de a ojo en el parto el parto como momento absolutamente vital en la vida del niño evidentemente y ahojadoras que tomaban placenta o tomaban sangre de ese parto para luego hacer sus maleficios historias tremendas sino que con el cordón umbilical muchas veces incluso en nuestro país se cortaba un trocito porque servía de amuleto a los niños pequeños y a la familia y se llevaba un trocito del cordón umbilical de los niños colgado entre los ropajes o metido entre la cunita del bebé madre mía Jacobo más elementos que te has encontrado de cara a los enfermos de cara a los enfermos realmente más o menos lo que ha dicho Javier viene a coincidir con lo que desarrolla en gran parte de estos tratados un efecto como depresivo incluso depresivo y de enflaquecimiento rápido además hay una cuestión muy curiosa hoy día se explica fácilmente pero por ejemplo los campesinos cuando las campesinas cuando llevan a sus hijos pequeños recién nacidos en esa época en la que los niños se les amortejaba hasta los 40 días más o menos pues la mayoría de ellos evidentemente en la época del estío pues se deshidrataban entonces achacaban esa deshidratación a que les habían ahojado al niño y terminaban muriéndose pero realmente era una deshidratación que tenía luego toda una serie de diríamos de elementos que iban posteriormente debilitando hasta hacer fallecer a ese pequeño y entonces pensaban que tenía que ver con el mal de ojo pasaba a lo mejor una vieja cercana por ahí y decían había mirado mal al niño y la ahojado y realmente simplemente era que el niño se había quedado seco y exhausto porque no tenía los líquidos elementos que le permitían desarrollar un crecimiento normal ¿cómo estará ahora la ONI 44 Carmen la encuesta? pues la encuesta está muy igualada el debate de la semana en el año 3 crees en el mal de ojo puedes votar en nikerjiménez.com y por el momento han votado muchas personas no creen un 48,6% y sí un 51,4% muy igualado yo creo que es la encuesta más igualada de las que hemos llevado a cabo hasta ahora ¿por qué? pues evidentemente de momento vemos la misma división social que debía haber en los mismos libros que ha estudiado Jacobo Sanzermida y en las tablillas cuniformes de las que nos informaba Francisco Javier Arries sigue habiendo una parte de la sociedad que no puede creerlo otra que sí pero ¿qué decís vosotros? 27640 me interesa muchísimo vamos a escuchar con atención a ver cuál es el primer rebrote de ese inconsciente colectivo que es la gente que nos escucha porque San Blanco es interesante seguro pues fíjate desde Valencia Almo nos dice mi madre y mi abuela siempre me dicen que debo llevar algo rojo para evitar que me echen mal de ojo gracias por el programa Iruch nos dice hola siempre me han dicho que llevar un colgante del pentáculo o un trozo de cuarzo cristal evitaba el mal de ojo es cierto y otra pregunta ¿cómo sabemos que tenemos mal de ojo? aunque sea brevemente compañeros lo del cuarzo lo del rojo ¿es algo habitual? el cuarzo yo no lo he visto en textos antiguos yo creo que eso más bien es una derivación de la nueva era diría yo que también influye prácticamente a todo se le considera como un mineral de muchísimas propiedades evidentemente pues seguramente será una una nueva fórmula mágica que haya nacido a la sombra de la nueva era Jacobo ¿tú lo has lo has encontrado? ¿cuarzo o prendas rojas? lo del rojo además es un pareado bastante no sé vulgar pero también muy moderno y lo del cuarzo creo que lo mismo que se le concede una cantidad de propiedades y evidentemente también el ojo incorporaciones recientísimas ¿no? sí en cuanto a gemas o piedras semipreciosas los legionarios romanos llevaban ojo de tigre para protegerse del mal de ojo que a ellos efectivamente les podía afectar mucho en el curso de las batallas en Egipto se utilizaba lapislázuli y se ha hablado y coral coral en Italia se utilizaba incluso el rey Fernando I si no recuerdo mal en Italia llevaba siempre un trocito de coral metido entre sus ropajes y cuando se cruzaba con algún ahojador o que él creía que era ahojador lo ponía delante de su cara para que no pudiera dañarle esa vista y a día de hoy hay muchas regiones del mundo donde llevar algo de piel de serpiente te inmuniza contra el mal de ojo porque de alguna forma se le asocia con ese animal y entonces pues unas botas incluso un cinturón ya con eso se siente protegido no olvidemos el azabache tampoco que en el norte evidentemente no solamente de España ha sido evidentemente exportado también a Brasil por ejemplo donde se fabrican las figuras de azabache esa resina que justamente comparte también con esa resina que se da en el norte de Europa el ámbar las resinas y la madera en general también estas son fósiles evidentemente pues son uno de los amuletos más potentes contra el mal de ojo fíjate en ese dicho de tocar madera y es que a la madera se le supone un extraordinario poder absorbente y cuando cruje una madera por ejemplo en muchos lugares tiene la costumbre de decir que la casa está siendo cruzada de envidias y que la madera acaba de recoger el golpe hay una cosa muy curiosa es que el tema del cuarzo está tan solamente arraigado en el mundo este de la new age es un invento nuevo no tiene nada que ver con la antigüedad que yo he llegado a escuchar algún caso de la gente que lleva con cantitos de cuarzo yo tengo alguno que si estás ahojado la parte que está pegando tu cuerpo empieza a ponerse digamos un poco más oscura o lechosa eso serían incorporaciones de la leyenda popular actual leyenda urbana total y absoluta yo lo que siempre he dicho que desde mi punto de vista el amuleto que en la antigüedad he visto más poderoso que si he visto en el mundo asirio en el mundo egipcio en todos lados es el dios Bes que es un dios de ascendencia asiria no es egipcio que lo vemos en Egipto es asirio y que es un ser gordito contrabojador si saca la lengua porque se ríe del mal y le saca la lengua también saca sus genitales como riéndose de todo mal y es curioso que en el templo de la felicidad y la alegría que es el templo de Edendera en Egipto es el único sitio de la diosa de la diosa Thor de la música de los creadores es el único sitio donde tú conforme entras a la izquierda verás una gran piedra con el dios Bes dibujado o sea como diciendo en este lugar no puede entrar absolutamente nada negativo porque es el lugar donde la diosa da creatividad e imaginación a toda la gente del país del Nilo con remedio si os parece vamos a ver más remedios vamos a ver un poco lo que dice la gente vamos a escuchar mejor dicho Percy nos dice que en Perú se usa una semilla llamada guayuro guayuro es de color negro y rojo si además recuerdo que compramos y las madres satan esa semilla a las muñecas de los recién nacidos con una cinta roja para que no le den mal de ojo Juan de Valdemoro nos dice que él lo ha vivido en un tío suyo lleva más de 25 años sufriéndolo y lo ha mirado todo tipo de médicos y no han sido capaces de sacarle nada cuando le ocurre pierde hasta el conocimiento las maldiciones son muy reales lo digo por experiencia hay cosas que no se pueden explicar con una simple casualidad las maldiciones y la mala suerte te marcan la vida nos lo decía J. Garmonal hola milenarios me resistía a creer en el mal de ojo hasta que pasó lo que me pasó se llamará mal de ojo o envidia o lo que quiera pero hay personas que transmiten a uno bastante mala suerte si creo en el mal de ojo para ello llevo un ojo dentro de un fondo celeste colgado del cuello cuidado cuando te ofrezcan romero nos dice Juanmi desde Málaga lo decía por hay tantas cosas que si uno no sabe tiene que hasta asustarse hay tantos códigos a favor y en contra de la posible fascinación que lo hace en un mundo apasionante en el pueblo de mi familia hay una oración para quitar el mal de ojo se enseña el viernes santo de mujer a mujer y usa aceite y agua en mi familia es costumbre poner un lazo rojo prendido en la ropa interior de los bebés para protegerlos del mal de ojo buenas madrugadas yo creo que es una especie de rama de la hipocondria la gente que no cree en cosas así entre los que me incluyo dudo mucho que sientan temor ante esos peligros nos decía Marcos desde León Sara dice que personalmente que no cree en el mal de ojo sino en la propia su gestión pero sí que es cierto que muchas familias se siguen regalando manitas de azabacha a los bebés al menos en la mía es costumbre lo dejamos ahí de momento los bebés Jacobo imagino que como elemento primordial aparecen muchos textos tanto el miedo de las madres como las precauciones y remedios contra hechiceras para los niños en concreto la ojo que nos puede parecer algo propio pues de alguien que envidia las riquezas de otra persona no no iban al más puro infante exactamente por lo que decíamos de la envidia de lo hermoso y a la vez también lo que se ha comentado a lo largo de la noche la importancia de los varones que van a heredar y que por lo tanto se convierten en el mayorazgo por ejemplo en el ámbito de la corte y que deben ser protegidos y son objeto también de envidia de otros cortesanos o de personas evidentemente ajenas al ámbito cortesano hay una cuestión antes que se hablaba de determinado tipo de procedimientos o utilización de talimanes o cosas parecidas hay una cosa muy básica que se decía que realmente la capacidad de alojador es una capacidad que tiene una distancia concreta de manera que una de las cosas importantes es aquella persona que se era calificada como ahujadora había que distanciarse lo máximo posible de ella porque la capacidad de infeccionar a través de la visión tiene un trayecto muy concreto y entonces los espíritus malignos no pueden pasar más allá de ese trayecto os propongo otra página otro libro otra investigación en la antigüedad en pleno renacimiento que hablaba de esos niños hablaba de posibles remedios y como los niños ahojados suelen tener dolor de estómago y vomitar la leche por eso úntese los niños con este ungüento toma de aceite de rosas muy bueno de aceite de nardo y de demástica de cada uno dos onzas de jugo de menta y de ajenjo y de citoneos y manzanas dulces o reales de cada uno dos onzas de coral rojo de espolio y de palo de aloe de cada uno una dracma y media con un poco de misca y aplíqueselo al estómago caliente tres o cuatro veces por día lo decía Antonio de Cartagena tratado del ahojamiento Alcalá de Henares 1530 a lo largo del tiempo van surgiendo elementos en muchos textos y en la voz popular y podemos hacer también una especie de recuerdo de muchas cosas para salvar a esos niños para salvarse del mal de ojo Bueno, en nuestro país escapularios se solían poner escapularios a los niños pequeños incluso a mí de pequeña yo recuerdo que mi abuela me ponía un escapulario porque decían que había otras señoras ancianas también que tenían a lo mejor nietos más feos y que entonces se creía que si envidiaban al nieto porque era más guapo o más sano de la vecina pues que entonces te podían ahojar y yo recuerdo que llevábamos los escapularios prendidos de la ropa interior de los bebés Eso era en la vila profunda ¿no? Bueno, sí en la vila profunda y bien profunda y con todo el orgullo del mundo sí que es verdad pero también había pues muchos más remedios he nombrado antes el coral también la cinta roja sí que es verdad que los serbios por ejemplo se la ponían en el dedo en el corazón en el del medio justo es más la siguen llevando muchos serbios siguen llevando esa cinta contra el mal de ojo la mano cornuda como hemos dicho antes un cuerno que era sobre todo para preservar a las embarazadas y a los niños pequeños en los países musulmanos las manos de Fátima estas que están tan de moda hoy en día y que muchas tiendas esotéricas se venden y también veíamos en Túnez por ejemplo como en las casas en todas las casas para protegerlas del mal de ojo del mal de los espíritus había una mano abierta justo a la entrada en Calabria por ejemplo se pintaban cuernos retorcidos en las fachadas de los edificios eran todas unas fórmulas para protegerse de ese presunto mal que te podían echar por envidia sobre todo o por querer tener lo que no tenían hechiceras famosas Jacobo o Javier o ahujadores famosos algunos llegaron a ser realmente procesados yo no sé si condenados por sus malas artes se pudo demostrar se les pudo culpar si las hay en la historia de la demonología hay algunas muchas brujas que han sido acusadas de fascinar de un modo de un modo u otro tanto a jueces incluso a los jueces como a pues a sus propios vecinos por ejemplo o al ganado claro o a las cosechas cosechas por ejemplo la señora Bishop fue acusada en los famosos juicios de Salem de que bueno con su mirada era capaz de provocar esos delirios y las enfermedades convulsivas que afectaban a la comunidad de niños de Salem y son muchos muchos los casos tanto en ya no solo en Salem sino en España y en toda Europa en los que uno de los típicos cosas que se le achacan a la bruja es justamente el crimen de ahujar o de fascinar a sus vecinos que es un crimen que no tiene prueba realmente bueno claro y como tantos otros que se le achacaban a las brujas evidentemente pero fíjate el temor que había Iker que incluso por ejemplo del Ancre y otros demonólogos o en el Maleus Maleficarum se decía que había que tener cuidado con el poder fascinador de la bruja porque si tú eras juez podías verte afectado por él y en algunos juicios incluso se les hacía entrar de espaldas para que su vista no cruzara con la de jueces testigos etcétera y no pudiera fascinarlos hay una cosa que no hemos hablado de la fascinación a veces no solamente es daño físico sino también el poder de alucinar que también está incluso contemplado en los tratados médicos la posibilidad de afectar al imaginario un del otro ese concepto extraño también de la medicina renacentista y afectarle para que él en su mente tuviera imágenes que creyera estar viendo delante hay muchos mitos también en los que el mago o el brujo lo que tiene es ese poder de fascinación la palabra glamour incluso que tanto usamos ahora en realidad significa hechizo y fascinación y puede ser tanto una fascinación dañina física como el hecho de dejarte obnubilado tanto por ejemplo por motivos amorosos como para dejarte sencillamente parado ante alguna circunstancia es increíble la cantidad de personas y en la segunda hora vamos a continuar un poco con toda esta investigación y tenemos uno de los casos de verdad más impresionantes yo creo de los últimos años en España con documentos y datos luego van a venir nuestros compañeros Javier Pérez Campos y Pablo Bellarrubia con una historia increíble increíble que os invito a escuchar y como digo llena de pruebas pero es curioso porque todavía viene gente yo recuerdo algún caso de personas en la calle normales que se creen ahojados y que su vida va a la deriva por la acción hoy hablo del siglo XXI por la acción de terceros yo no me puedo creer Santi tú que te has creído en Extremadura tierra mágica que tú de pequeño no vivieras estas cosas o sea existían vamos que sí existían y de hecho existían en un ambiente rural de los años 70 o sea tampoco hace ahí voy hace nada o sea hace una generación eso ocurría efectivamente el mal de ojo y las envidias eran algo absolutamente presente presente pero para todos es decir hemos hablado de personas pero efectivamente se mencionaba el ganado era costumbre por ejemplo no solamente los cencerros que ya el hecho de que fueran de metal brillante algo nos quiere decir sino incluso cuando no procedía un cencerro una plaquita a modo de espejo que hiciese rebotar los espejos son una poderosa herramienta para hacer rebotar ese mal de ojo precisamente las herraduras en las puertas de las casas cierto que elemento más español y que una vez no identifica la buena suerte no no también la barrera para el mal de ojo efectivamente o sea yo he visto muchas casas clavadas en una puerta de estas doble de pueblo clavada una herradura es decir era un elemento que ya te digo hace una generación en la España rural era muy 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 presente y que estará ocurriendo ahora bueno vamos a seguir nuestra investigación vamos a hacerlo con invitados de excepción con el catedrático Universidad de Salamanca Jacobo Sanz Hermida con el físico y escritor Francisco Javier Arriés y con vuestra atención estamos en nada en unos minutos aquí de nuevo después de las noticias a las 2 y 8 minutos en este nuevo viaje de la nave del misterio en la cadena SER como siempre después de 9 temporadas yo me marcho hasta Egipto hasta el antiguo Egipto hace unos 4.500 años un texto dice apunte el dedo los malos deseos la palabra de mal augurio malo es el ojo ojo enemigo ojo de mujer de hombre ojo de un rival de cualquiera ojo tú te has clavado en la puerta y has hecho temblar el umbral has penetrado en la casa destruid ese ojo expulsad ese ojo partidlo atravesadlo romped ese ojo como un cuenco de alfarero lo hablábamos todos juntos ahí fuera en esa tertulia paralela que siempre se monta cuando están aquí las noticias hablábamos del inconsciente colectivo hablábamos de la enorme potencia y fuerza desde los textos más antiguos de todo lo que tiene que ver con la maldición qué expresivo qué gráfico es pero vamos a los datos de nuevo brujas procesadas en España por ahujadoras Carmen algunos datos de última hora no de última hora pero sí recopilados sobre estas ahujadoras que eran fascinadoras y debían tener cierto poder o algo debió ocurrir para salirse del entorno de lo popular o de los dimes y diretes y acabar ante un tribunal de la inquisición además en una localidad muy concreta en Villanueva del Arzobispo en Jaén en Jaén hubo muchas personas que estuvieron imputadas por la inquisición dos de ellas por ahujadoras Luisa García que decían de ella los escritos que era una mujer de más de 50 años que ejercía el oficio de ensalmadora o curadora de ojo además decía que cuando ensalma dice dos avemarías a San Blas poniéndole la mano encima de la nacida o llaga y dos paternoster y estalla con aceite de manzanilla y al mal de ojo dice por la cabeza María Magdalena quítale este mal de esta cabeza y por los ojos dice Santa Lucía quítale de este mal de ojos y por los brazos del señor Santiago y por el cuerpo la señora Santa Elena cada santo decía para que saliera ese mal de ojo por un sitio ella fue una de las imputadas pero había otra Juana Ruiz Juana Ruiz estamos hablando del año 1591 el vicario García Casarrubios promueve un proceso contra esta mujer que decían que tenía más de 40 años y de oficio costurera a la que varios vecinos habían denunciado por ahujadora además de nigromante hechicera alcahueta bueno decía que podía atar los ojos la boca y el corazón para que se enamorara un determinado hombre de una determinada mujer para ello la mujer tenía que darle uñas tanto de los pies como de las manos y ella hacía sus rituales y así le ataba los ojos le ataba los ojos para que sólo se pudiera fijar en esa mujer bueno pues esta mujer fue procesada condenada a dos años de destierro y tuvo que pagar 400 maravedís por las costas del juicio historia en legajos Jacobo tú te habrás encontrado y imagino incluso recetarios de este tipo yo no sé si elementos concretos que te han sorprendido o farmacopea popular extraña utilizada por estas ahujadoras y que los médicos imagino que registraban o daban buena cuenta de ellas sí fíjate que lo que acabamos de escuchar realmente es algo habitual es decir hay una gran cantidad de procedimientos y autos inquisitoriales en los que aparece precisamente la figura de la ahujadora la mujer casi siempre como se ha dicho de 40 a 50 años y con una serie de características muy parecidas de todas formas si pensamos en ahujadoras la ahujadora por excelencia es la propia Celestina la Celestina es una figura literaria pero que se convierte en algo más que una figura literaria y además es muy curioso lo que se acaba de decir de este carácter de la fascinación de amor de la fascinatio amoris que era uno de los tipos de fascinación y sobre todo la filocaptio la capacidad para tanto ligar amores como para desligar amores y su relación directa evidentemente a través del ahujamiento o de la fascinación que además llega a tal grado diríamos de curiosidad que incluso se puede hacer una lectura en un contrafacto una lectura espiritual mística y llegar a casos extremos como por ejemplo Sor Juan Inés de la Cruz que dedica un soneto maravilloso hablando de como los ojos de Dios la han fascinado y ella ha quedado enamorada y hechizada por Dios hasta que punto esa conciencia popular llega hasta el lado místico vamos a hacer una cosa si os parece salgamos un poco de nuestro país que evidentemente es lo que más nos puede interesar por lo cercano pero hemos hablado con un compañero y buen amigo un explorador de los de pura raza nuestro compañero Noboa que además ha hecho una película sobre Sipan impresionante y se ha viajado digamoslo así países y países de África América Asia y ha ido recuperando un libro suyo no muy conocido pero impresionante José Manuel Noboa y Boga sobre las maldiciones y los ahujamientos en África él ha visto muchas cosas y con un talante muy escéptico pero son cosas que no se pueden olvidar es curioso porque yo creo que en Europa si vemos un ahujamiento más refinado dentro de lo que cabe el concepto mucho más tribal profundo sangriento incluso que se da en África y en América del Sur sobre todo es un principio parece que idéntico pero llevado con más rabia o con más saña hacia el enemigo en ocasiones nos lo cuenta José Manuel Nova bueno ahí esto sucede prácticamente a diario donde la gente pues hace lo que decíamos antes esos trabajitos va al brujo al hechicero para que pueda provocar pues una desgracia o una enfermedad en una tercera persona están también los envenenamientos que es muy 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 conocido y muy usado en África que es lo que llaman hacer medicina bueno esto es algo que es muy habitual ahí tenemos otro término interesante hacer medicina que desde luego no tiene nada que ver con la medicina a la que estamos habituados pero hay más cosas casos concretos zonas concretas yo he presenciado por ejemplo en el sur de Benin en el antiguo Daomei pues en las prácticas del Bodum pues la parte negra por decirlo de alguna manera que son los rituales de Kenisi de Kulitó donde se hechiza donde se provoca el mal o bien para una persona o bien para un poblado ellos mismos tienen después también sus medios para poder librarse de estos conjuros tienen curanderos especializados en cada uno de los conjuros de los hechizos que han provocado esas desgracias y gracias a eso pueden seguir viviendo hay una dinámica social que realmente está en torno a todo este mundo de la brujería y de los sanadores al mismo tiempo es más muchas veces alguien tiene una enfermedad como puede ser el paludismo y ellos saben perfectamente que el paludismo lo transmite un mosquito que es el anófeles y que con quinina se cura ellos van al hospital le dan quinina y se cura pero sin embargo siguen enfermos porque alguien esa tercera persona que manipuló al espíritu le provocó que ese mosquito le picase por lo tanto incluso en Kinsasa se están haciendo ya hace tiempo experiencias en los hospitales donde aparte de tratar en el caso del paludismo con quinina después pasan por el curandero por el sanador que les quita ese hechizo de aquella persona que les mandó el mosquito muchísimos mensajes en las diferentes vías y curioso el porcentaje curioso el porcentaje porque es el que hemos tenido más igualitario ¿verdad? crees en el mal de ojo sí 52,9% no 47,1% por muy poquito gana el sí en fin aquí estamos hablando ya de otra historia terrible tremenda se habla por ejemplo lo decíamos en la zona boliviana y peruana de perder la sombra o una de las historias más alucinantes yo creo que en España todavía no bien conocida que es el susto el susto en los andes es perder tu sombra que en el fondo está hablando de unas cosas tan profundas y llevadas al lenguaje del campo la sombra por la caída por ejemplo de un niño la caída o una enfermedad muy brusca se supone que ese ánima o parte del ánima que tenemos se ha desligado de nosotros o alguien la ha encantado alguien la atrae muchos de los ritos de muerte de todas las culturas hace poco Juan G. Vallejo descubría una cosa no descubría evidentemente porque grandes arqueólogos como Vermeyer y demás ya lo habían puesto en textos pero una historia surgía aquí en este programa de los cadáveres clavados de Deza clavados de arriba a abajo en partes dolorosas realmente o os acordáis de aquella vampira de Venecia hace apenas un año con el ladrillo metido en la boca para maldecir después de la muerte de alguna forma para que el muerto no se vaya las cabezas de los jíbaros que en el fondo es que el enemigo se mantenga ahí encerrado en una especie de microcosmos de su propia cabeza formada de pellejo ennegrecido bueno pues así muchos casos en los andes el susto la enfermedad cultural la enfermedad de alguien que por ejemplo a mí me lo contaban en Perú ha roto sin darse cuenta una huaca ha entrado en una zona arqueológica la zona arqueológica siempre es donde duermen los ancestros y ha roto algo pues ese hombre va a ir enfermando o os acordáis los huaqueros ladrones de tumbas que poco a poco y hemos estado allí y van convirtiéndose en calaveras unos se hablan de antimonio otros de desenfardelar muertos y que un virus se te meta en el cuerpo pero muchos acudían a el ahojamiento que puede ser provocado por un muerto América otra tierra donde el mal de ojo es absolutamente cotidiana si lo que pasa que hay lo que tú comentabas América es un puzzle tremendo porque de un lado tenemos toda la parte caribeña con la cantidad de religiones afroamericanas que hay donde se mezcla todos los rituales de vudú de religión yoruba que vienen del centro de África con las religiones animistas de allí más el cristianismo la mezcolanza brutal donde se habla siempre de un mundo muy espiritual y muy de espíritus si más que una persona que te ahoje o que te eche que con su mirada sea capaz de llevarte una transmisión de transmitirte una maldición ahí es un espíritu el que se encarga de fastidiarte la vida de estar contigo de hacerles un espíritu maligno el que te envían y te mandan para que te fastidie entonces claro es que son prácticamente guerras entre brujos porque entre tú te vas a Cuba te vas a Guanabacoa por ejemplo que está cerca de La Habana la cuna de la santería donde estaban todos los esclavos y entre los brujos se llevan a matar y entonces tú estás en Guanabacoa y estás una tarde y entonces pues fulano dice que el brujo mengano le ha echado una maldición y a la vez que esto yo he estado en casa de algún santero allí llamando por teléfono desde Europa no lo perdáis llamando por teléfono desde Europa para que echaran maldiciones a gente aquí en España desde Guanabacoa eso lo he vivido yo encargar la maldición a un tercero con fuego además recordarle siempre aquella llamada telefónica que si fulano te fastidia yo para él lo que tengo es fuego esa es una vertiente de este mundo americano luego hay otra vertiente que es la hispana y es que nosotros les hemos llevado el mal de ojo a toda la gran cantidad de gente que hay allí exactamente con las mismas connotaciones que tenían a Siria en Egipto y de la misma forma y luego está el mundo tribal el mundo tribal que no está contaminado por religiones africanas sino el mundo amazónico pero que tiene mal de ojo también claro por supuesto pero es que allí el mal de ojo es terrorífico reverte coma lo comentaba en un libro suyo como en Panamá cuando investigó aquel libro maravilloso de médico contra chamán efectivamente efectivamente entonces él cuando entra en contacto con las culturas ancestrales panameñas como son los indios enveraz como son los indios cunas pues claro él se encuentra con una cosa en la selva que es muy curiosa y dentro del mundo los aborígenes emberás es una gente digamos aguerrida que además están muy separados por los cunas se llevan fatal de toda la vida primero porque el emberá conquistó la selva gracias al poder del veneno a que cuando un emberá castigaba le daba un flechazo un cuna el cuna moría mientras que los cunas no conocían el veneno tuvieron que huir eso hizo que luego más tarde en los siglos 16 y 17 los corsarios se aliaran con los indios cunas y los españoles con los emberás con lo cual se han llevado fatal toda la vida bueno pues esas luchas de brujos terribles y terroríficas entre unos y otros por estas guerras que duran en el fondo ya más de mil años son terribles pero ahí siempre no vale solo con el poder de la mirada tiene que ser que hay una maldición por parte de otra persona y que haya habido un ritual lo que pasa que los síntomas son los mismos y es terrorífico porque todo empieza con un decaimiento de la persona siempre igual en Panamá se le llama que se está secando le llaman que se está secando y siempre empieza con bueno pero es una depresión que es capaz de llevar porque la persona está tan convencida de ello que es capaz de llevar a una persona a la muerte o sea es que se mete en la cama y ni médico ni nada yo lo decía Roberto como en este libro o sea yo he tenido la suerte de conocer ese mundo en verá tan cerrado y realmente o sea el tema de las maldiciones está a la orden del día pero cuando alguien te dice que se está secando vete al brujo y al médico vete a los dos porque es que en dos semanas tres se te ha muerto es que se pone o sea se opone a comer no come y se muere y el mundo el mundo andino el mundo quechua como tú dices es todavía más más enrevesado más enrevesado porque igual que no hay una tradición arqueológica en ese tipo de pues el alto amazonas por ejemplo el mal de ojo pues están los huiruros como decía Carmen que son unas semillas que se utilizan para el mal de ojo pero tanto en el mundo maya por ejemplo que tiene una gran cantidad de ruinas o como es por ejemplo el mundo andino y las antiguas culturas de la zona del Perú están convencidos de que todos esos lugares antiguos tienen espíritus que los cuidan todos en el caso del mundo maya los alushes pero los alushes esos duendes que son traviesos o que te pueden fastidiar la vida hay un ritual que yo tengo en casa de como se hace que se hacen con barro para darle ese espíritu pero es que te vas al mundo al mundo maya de la península de Yucatán y yo me encontraba así de testimonios de gente que dice que ha visto alushes en las antiguas en las antiguas rituales en las antiguas pirámides mayas o por ejemplo cuando entrevistaba a Rushadi que fue la persona que descubrió bueno que investigó Caral y que demostró que las pirámides en América tenían pues tanto más antigüedad que en Egipto ni menos que hace 5.000 años en la costa del Perú pues me decía que era imposible tocar una pirámide ni una pizze de desiertos y que por la mañana se hiciera una ceremonia con fuego a ciertos dioses más o menos porque el valle que es el valle y el supe viene de la palabra supay que es demonio con lo cual tenía que ser con fuego con lo que se hace y ya lo más no sé si llamarlo terrible o duro que he visto duro sí porque es el infierno de la tierra aquello es el infierno de la tierra que es en las minas de Potosí el ritual que hay que hacer cuando se entra por la mañana a la mina ten en cuenta que estás en los reinos del supay del demonio y entonces pues todas las galerías que yo creo que hay más de 300 galerías hechas a mano hoy día no se saca plátano que se vende zinc una de las cosas más tóxicas del mundo ten en cuenta los niños empiezan a trabajar con 14, 15 años entonces la ceremonia consiste en mascarar hojas de coca dejarlas encima del supay yo tuve la suerte de poder hacerlo encenderte un cigarro mascaro hoja de coca y luego tienes que beber alcohol de 96 a palo seco todos los días antes de entrar así ves a la gente con 30 años con silicosis destrozados pero si algún minero se le ocurre entrar y no rendir pleito al supay sus mismos compañeros le echan a palos de la mina claro una ritualidad constante o sea ese otro mundo que siempre está aquí pero en muchas vertientes porque en América Latina culturalmente es muy compleja muy compleja Jacobo rituales en España es decir antiaujadores o para maldecir porque estamos viendo que en nuestro país por ejemplo están apareciendo tu te acuerdas el corazón aquel en Gojar Granada y tantas historias aparecen vísceras aparecen cosas que muchas veces son trabajitos para maldecir a otros bien en la España y el renacimiento Jacobo que sobre todo tu has investigado también hay estos rituales ya no hablamos de maldecir sino de que la bruja el hechicero se iba y hacía determinadas cosas o eso pertenece más a la leyenda realmente si había casos porque de hecho todo lo que se ha estado comentando antes del ámbito inquisitorial la cantidad de datos que recogen precisamente todas esas condenas a brujas o a brujos se habla de casos concretos de experiencias de personas que delatan y que cuentan historias y viene a coincidir más o menos todas en cosas que se han dicho también lo más curioso cuando hace un momento se hablaba de hacer medicina es que precisamente hay que distinguir muy bien por una parte lo que serían los tratados médicos en el ámbito de la medicina tal y como nosotros lo entendemos es decir médicos que han sido profesionales formados en un ámbito universitario y que han ejercido la medicina y que por ahora general ejercen la medicina en un ámbito de personas con relaciones económicas fuertes y frente a eso estaría realmente todo este mundo de curanderos de gente que hace medicina y que sirve tanto para curar como para crear una enfermedad es decir ahujadores y desahujadores ¿por qué recurre la gente a los desahujadores o a los ahujadores? recurre porque realmente muchas veces no tenía dinero o capacidad económica para relacionarse con los médicos o también porque muchas veces la distribución geográfica en la que se situaban no les permitía tener relación directa la gente de las zonas rurales donde no había un médico se echaba mano de la bendecidera que era la que desahujaba pero también a la vez podía ahujar lo mismo pasaba con el caso que decíamos antes de ligar o desligar amores es decir la doble faceta la doble capacidad y casi siempre coincidía no había localidad en cualquier pueblo de Castilla o de Extremadura o del norte de España donde no hubiese una mujer casi siempre mujer de cierta edad que tuviese esa doble faceta para crear una enfermedad o para curar la enfermedad que curir ese poder ambivalente la luz y la sombra en la misma persona exacto que curioso vamos a hacer una cosa porque finalizando este recorrido por la historia lógicamente muchas personas están pensando y qué pasa ahora qué ocurre ahora qué está pasando ahora en una urbe como Madrid como Salamanca existe esto se ha desterrado por completo se ha puesto otro embozo y otras capas en esta época por ejemplo de crisis donde dicen que los videntes hechiceros curanderos están haciendo su agosto o sea los únicos que salen a flote en la crisis son estos es increíble pero para hacer ese pequeño salto y ahora vamos con el caso que os hemos prometido qué dice la gente pues mira nos dice por ejemplo Conrado que esto del mal de ojo sigue tan presente hoy en día que en Santa Pola aún se les pone a los niños un lacito rojo creyendo que así se le librará de contraer el mal por aquí en Andalucía sobre todo en las zonas rurales hay todo un mundo creado sobre la cruz de Caravaca y el mal de ojo soy pelirroja natural y desde pequeña he visto como la gente se pellizcaba cada vez que me veían porque decían pelito pelirrojo mala suerte sin embargo soy una persona con suerte y cargada de energía buena y que así sea María José nos dice bueno yo tengo dos amigas pelirrojas y siempre han tenido buena suerte no han dado nunca mala suerte en Lepe Huelva se le pone a los bebés la ropa interior al revés contra el mal de ojo nos decía María José Chema desde la isla de Tenerife nos dice oyéndolos hablar del mal de ojo me habéis hecho recordar una impactante experiencia que tuve de pequeño cuando tenía 12 o 14 años aproximadamente mi hermano el más pequeño que tendría uno estuvo toda una noche llorando mi progenitora me dijo que tenía mal ojos y que lo llevara a casa de la señora que vivía en el edificio de enfrente que ella lo curaría recuerdo que iba aterrado pensando en qué me encontraría cuando entré en la casa antigua y austera y después de explicar el motivo de mi visita la señora me invitó a entrar en un salón escaso de muebles y en penumbra con la luz de varias velas en el centro había solamente dos sillas enfrentadas y separadas unos dos metros la una de la otra esta señora empezó a murmurar sus rezos y al cabo de pocos minutos mi hermano se quedó dormido tan profundamente que parecía muerto de lo relajado que estaba también nos dice José Luis desde Badajoz si podríamos hablar de a qué se refieren cuando dicen que los niños están cogidos de la luna es una especie de maleficio muy famoso por Extremadura la santi dice que no lo había escuchado ¿habéis escuchado algo parecido? en Asturias por ejemplo también hay la creencia ¿alumnados? sí, exacto de que la luna en determinadas fases y en determinadas circunstancias puede dejar diferentes secuelas o males en los niños incluso las psicológicas perdona nada buenos días desde Shanghái y buenas noches para todo vuestro equipo que es genial y a todos los oyentes mi mamá decía que para el mal de ojo ponen una prenda al revés saludos fíjate que curioso desde Asturias y desde Shanghái nos cuentan la misma historia en Turquía es muy común el conocido como ojo turco que protege a quienes lo llevan de las malas miradas de algunas personas es decir que son muy bonitos yo mismo tengo uno de imán en mi frigorífico nos decía Álvaro Juanje yo llevo una foto del Dios Ves de fondo en el móvil desde una vez que lo dijiste en el programa pero creo que es para la puerta de casa ¿no? besos a todos Patri de Lugo lo suyo sería que lo pusieras justo enfrente de la puerta de tu casa Chifedi nos dijo me leyeron las cartas y me dijeron que tenía un mal de ojo uno de los remedios que dio fue poner en la puerta de entrada de casa un escapulario y la supuesta ahogadora dejó de entrar yo creo que el resumen y seguimos recibiendo vuestros mensajes es que esto continúa pero que imagino que el efecto es en quien cree en ello y desde luego que sencillo es esos hechiceros actuales que incluso yo creo que no tienen ninguna conexión con lo que podía ser una función social antigua y que claro lo primero que te hacen es decirte que tienes una maldición y que seguramente otro que es un colega que está conchabado con él te la puede quitar como veis el asunto hoy aunque sea brevemente compañeros existe hoy el mal de ojo eso ha quedado en las catacumbas del tiempo o hay gente que todavía debe tener algún destello de este tipo o gente que lo sigue empleando para el mal ¿qué opinas? yo creo que hay que separar ahí dos ámbitos uno el urbano otro el rural no solamente aquí sino en toda Europa por ejemplo comentando así como una anécdota en Francia y en Bretaña es costumbre que algunos hechiceros se entrenen para hojar y se pongan delante de árboles en el supuesto incluso de que algunos los muy poderosos son capaces de resquebrajar la madera y hacerle arder o incluso se ponen con sapos delante para ya sabéis que el sapo puede tener una mirada fija y si te pones delante de él con el brillo el pobre bicho asustado evidentemente también se queda mirando se supone que el hojador así puede reforzar su mirada con el riesgo el peligro de que el sapo sea más potente que él y al menos tener un dolor de cabeza sino algo peor es decir en algunos en algunos lugares no solamente se cree en ello sino que hay hechiceros que todavía se entran en ello algo que no tengo constancia que se siga haciendo se hacía en la Europa y en la España renacentista era ponerse diferentes colirios para diferentes tipos de maldiciones maldición por ejemplo de sangre o de violenta ponerte un colirio que yo me imagino que estaría hecho con plantas asociadas a Marte conociendo un poco lo que era la magia renacentista que nos cuenta pues Agripa y toda esa serie de ruditos de ruditos de renacimiento para ligar hacer ligaduras amorosas pues evidentemente con plantas asociadas a Venus etcétera y eso por ejemplo ha ido desapareciendo o yo al menos tengo constancia de que ya se haga rural pues evidentemente tú puedes ir a determinados lugares en Asturias en el norte y tú vas a encontrar los cencerros y la gente usando los cencerros no porque sean bonitos y suenen bien sino porque evidentemente defienden a su ganado de la mirada envidiosa y por supuesto además recordando lo de los cencerros recuerdo por ejemplo que ya los romanos tenían los tintinábila que eran unos unos amuletos también con forma de falos y de los que colgaban campanillas para sorprender al hojador y dejarle un poco impactado y que no se concentrara en su pensamiento dañino y yo ahora me iría un poco al tema urbano yo creo que en el tema urbano se ha desarrollado una variedad de sanadores entre comillas cuyos objetivos más que sociales son económicos y que incluso llegan pues a grados de picaresca como el siguiente todos conocemos el típico método para ver si alguien está hojado de la gotita de aceite y tal y sabéis que si el aceite se comporta de manera antinatural se hunde se dispersa de forma violenta una gota fuera de otra se supone que está hojado es decir si hacer la prueba muchos pocos van a quedar como hojados en pocos casos vamos a ver como el aceite se hunda estos no lo invierten te voy a hacer la prueba ves como el aceite flota estás hojado hasta ese grado se llama muy español son 6.000 euros exacto hasta ese grado de picardía digamos pues la verdad es que es una efectivamente es una creencia que incluso en ambientes urbanos contemporáneos es imposible casi de erradicar en buena parte porque es algo que llevamos muy enraizado te voy a poner un ejemplo a modo de anécdota en el mundo de la mafia norteamericana un mundo de hombres aguerridos dispuestos a morir y a matar sin persans a los dos veces en el argot hay una palabra que es el maloic el maloic es una derivación es una perversión del italiano maloquio si a un mafioso se le amenaza con el maloic a un mafioso norteamericano del siglo XXI a día de hoy temblará más que si tiene un revólver delante es decir estamos hablando de cosas que culturalmente tenemos enraizadas hasta los tuétanos Jacobo en una ciudad como Salamanca llena de magia pero la Salamanca de hoy queda algo de ese mal de ojo no en la Salamanca de hoy realmente lo que se ha dicho quitando este tipo de aprovechados desahogadores realmente no lo que pasa es que si es verdad por ejemplo que en los ámbitos rurales está todavía bastante enraizado desde el punto de vista que se ha comentado el caso de las miradas que son capaces de secar árboles o quebrar un árbol pero fíjate que en el ámbito rural interesa muchísimo lo que son las cosechas entonces la cantidad por ejemplo de devociones tanto a santos o a vírgenes que se tiene y que se saca al santo para bendecir a la cosecha y evitar también mal de ojo para que esa cosecha crezca y se desarrolle con gran abundancia y eso es bastante habitual todavía en gran parte no solo en Salamanca sino en Castilla o sea que esa división que ha hecho Francisco Javier Arries yo creo que es adecuadísima el mundo urbano y el mundo rural que por fortuna siguen siendo dos mundos pero bueno dentro del mundo urbano ¿quién no tenemos antecedentes antecesores que hayan vivido en el mundo rural y que nos hayan transmitido sus costumbres de poner en los niños los escapularios una compañera de la cadenasera ahora mismo nos ha dicho que a un familiar le hicieron el famoso truco del huevo que salía ennegrecido bueno eso hay que tener mucho cuidado porque muchos brujos vamos a decirlo malignos pero en lo económico y en el aprovechamiento incluso se ha demostrado que inyectan tinta dentro del huevo es decir siempre lo comentamos ¿no? cuidado cuidado porque una cosa es el folclore la antropología el conocimiento que nos puede dar esto y otra cosa es auténticos desalmados que se están aprovechando además de un momento de especial debilidad ¿no? de la gente si de todas formas cuando la chica esta comentaba que una vez yo comenté lo del dios B y tal recuerdas que surgió a colación también de casa donde había fenómenos poltergeist y la gente iba y esta panda de ladrones del 803 y demás pues hacían el agosto ¿no? es decir que hay que tener aquí fantasmas o malos espíritus hay una cosa que si es muy humana y yo soy el primero que soy muy humano y es que yo soy muy supersticioso y no lo puedo evitar y eso también la urbe hoy día se ve o sea que aunque no creas en el mal de ojo pero la gente piensa en las malas rachas en tal en cómo salgo en todo eso y entonces bueno y siempre cree que puede haber influencias exógenas que le afectan efectivamente pero yo pienso que ante eso no hay nada mejor por ejemplo entre supersticiosos perennes como soy yo pues bueno pues me compro muchos amuletos me apetece ponerme uno me apetece ponerme otro pienso que es más sano además cuando la gente lee de esos amuletos cuando he hecho charlas en Egipto y he contado que es el ojo de oro de verdad o que es el escarabajo bueno la verdad que en la joyería me tenía que haber hecho un monumento y es verdad porque claro la gente me dice el escarabajo para mala suerte no tiene señora no es eso así tal entonces somos supersticiosos por naturaleza y algunos nos seguiremos muriendo nos moriremos supersticiosos lo único es no confundir eso con esos cuatro aprovechados que hay en el mundo urbano y el que todo el mundo recomiendo pues bueno pues cuando quiera que se ponga el Dios Vez o otra serie de amuletos que hay que se puede documentar uno muy fácil en algunos libros y ya está tiene un aspecto lúdico pero bueno para mí me funciona ya está y desde luego reconocer que hay gente que sigue trabajando y sigue expurgando y sacando material alucinante de la historia de la pura historia dos ejemplos pues Jacobo Sanzermida nuestro amigo que le invitamos desde ya a que nos comente historias del libro que lo tenemos ahí pendiente el libro antiguo como mundo apasionante y que ha sido un placer tenerte ahí en la cadena ser de Salamanca acompañado además del técnico que tenía por aquí el nombre y lo acabo de Ramón puede ser el técnico si Ramón Ramón Vicente un fuerte abrazo también compañero para ti un abrazo Jacobo gracias por tu intervención gracias a ti Iker un abrazo muy fuerte un abrazo fuerte y por supuesto un abrazo un libro para buscar Javier el extraño poder de los ahogadores en un formato también curioso raro que lo busquen que lo busquen hace unos 12 años que salió al mercado como siempre amigo un placer y hasta la próxima un gran abrazo compañero y ahora vamos a hacer una cosa que os parece sin perder un minuto quiero que escuchéis un documento un documento que nos trae Javier Pérez Campos vamos a poner primero el documento y ahora nos va a contar es impresionante es uno de tantos encuentros con lo extraño puede ser pero este acabó muy mal y creo que es uno de esos casos que merece mucho mucho la pena escuchamos yo era muy pequeña tenía 11 años y recuerdo pues un día que llego de trabajar y dijo que había visto una luz que le había salido él iba a trabajar por la zona de Santa Elena un camino que había hasta la cerámica de ladrillo de Pozo de la Peña que es pues una pedanía muy cerquita a Chinchilla que es donde nosotros residimos eran las 2 de la madrugada él iba en una alambreta una moto que tenía y era como te he comentado las 2 de la mañana y al pasar frente a unos olivos él contaba que apareció una luz y que cuanto él más más deprisa iba con la moto cuanto más aceleraba la luz corría más y que casi lo cogió pero no que él llegó a su trabajo antes de que llegara la luz 2 y 41 minutos pido mucha atención porque pocas veces llegan casos como como este Javier Pérez Campos compañero buenas noches buenas noches Ecar llegas impresionado porque porque vienes junto a Pablo y a Rubia Pablo buenas noches muy buenas noches hola hermanito ¿cómo estás? muy bien muy bien muy entusiasmado pues vaya historia ¿no? vaya historia compañero increíble porque no sé si Javier te contó cómo surgió este este caso ¿no? cómo cómo conseguimos llegar a esta historia nos lo van a contar ahora pero fíjate hemos escuchado a un testigo a una persona a Fina Ortega y uno puede pensar bueno el típico caso que tantas veces se comenta del fenómeno OVNI una persona donde cerca de Chinchilla provincia de Albacete Javi acabas de llegar allí sí hace unas horas prácticamente encuentro tipo ¿no? persecución sí el testigo principal Antonio Ortega salía de de su casa iba a trabajar a las 2 de la madrugada iba por un camino rural en aquella época 1965 era una zona muy poco iluminada ¿no? él iba en su moto y de pronto en uno de de los olivos le sale una extraña luz que empieza a perseguirlo en aquella moto él además se empieza a acelerar porque tiene un poco de miedo ¿no? de qué es aquello que lo está persiguiendo y la luz lo sigue consigue incluso avanzar darle pie e ir detrás de él y finalmente Antonio llega a su trabajo y dice que menos mal que llegó antes que la luz porque no sabía lo que era capaz de hacerle retrato robot de la luz no hay una descripción exacta porque Antonio Ortega en aquel momento no le da mucha importancia y bueno es una luz luego en otros muchos casos la mayoría de ellos en aquella zona se ha descrito una luz rojiza de color rojizo nos suena luz rojiza de no gran tamaño que persigue a un hombre en motocicleta hemos escuchado de esta historia no muy lejos de allí pero ¿qué tiene de importante este caso? aparte como siempre del arsenal documental que nos trae nuestro compañero Javier Pérez Campos y Pablo Villarrubia documentos bueno un informe ovni alguien ha visto eso pero empiezan a pasar cosas escuchamos de nuevo a la hija de este testigo Fina Ortega y un día pues le dije pregúntame la lección del catecismo que la tengo que dar esta tarde y dice mira pues si es que tengo molestias en este ojo no veo muy bien pero bueno nos pusimos en la puerta con la puerta entreabierta a la entrada de la casa y me preguntó al día siguiente vino de trabajar y le dijo a mi madre dice mira si María si la moto se me hubiera parado a medio camino yo no habría podido llegar porque me noto que no puedo mover las piernas bueno pues ya vino el médico y al día siguiente pues lo mandaron a Albacete ya lo ingresaron un vecino lo tuvo que bajar de la habitación porque él ya no podía andar cuando él se marchaba a mi abuela materna le dijo abuela ya no vuelvo ya no vuelvo una dolencia extraña Javier una dolencia en una persona que no había tenido ningún episodio como este es importante dejarlo claro si si y era además una persona completamente sana tenía 37 años nunca antes se había encontrado con nada de este estilo y ya te digo una persona muy sana y de repente una especie de parálisis si es una parálisis ascendente al poco tiempo de encontrarse con esta luz pues Antonio Ortega empieza a sentir una parálisis en las piernas le empieza a doler la pierna y al día siguiente esa parte de la pierna la tiene paralizada luego es un poco más arriba va subiendo y a los 9 días la parálisis le llega al corazón y Antonio Ortega fallece en el pulmón de acero 9 días después del encuentro con la luz la fecha era la fecha es mayo de 1965 y la muerte el 5 de junio de 1965 escuchamos otro documento de su propia hija a la que evidentemente lo entendemos agradecemos toda su colaboración y la exhumación de este caso increíble no podemos decir a la ligera si esto es otro caso de entre comillas que se entienda mártir de los ovnis o del misterio que hay unos cuantos en la historia pero desde luego sí que es un caso que espanta por lo próximo por lo cercano plenos años 60 España casi casi del tardofranquismo del desarrollismo un nivel y un estatus general bastante acomodado porque los casos que tenemos de este tipo son de principios de siglo como mucho pero ocurre esto es que ha pasado pues unos días muy pocos días el enfermo y murió murió en nueve días los médicos yo pienso que no supieron qué clase de enfermedad era aquella hasta mucho después que bueno pues una coincidencia yo tuve problemas gástricos me llevó mi madre al médico y pues otra coincidencia era el médico que atendió a mi padre don Emilio Galiacho era un médico muy afamado en Albacete y mi madre yo oí que le comentó oiga don Emilio usted puede decirme de que murió mi marido porque no nos han dado ninguna aclaración ni nos han dicho nada y dice pues mire usted ha sido una parálisis progresiva con infección cerebral y complicaciones al estómago y polio ahí está el diagnóstico que le dan a esta familia impresionante Pablo como os quedáis a conocer al conocer esta historia el colofón el diagnóstico los informes a la hija no le cabe duda digamos de la relación entre el suceso que vive su padre en esa llanura en solitario con la enfermedad posterior eso es lo más interesante que ella misma Fina asoció esta luz con la posible muerte del padre aunque no pueda afirmarlo definitivamente pero lo más curioso dice que esta historia que esta historia era hasta hace pocas semanas totalmente desconocida conocíamos otras de 1917 o del caso del ladrillar por ejemplo que podríamos asociarlo a algún fenómeno que algunos consideran un ufológico pero este caso bueno te cuento resumidamente íbamos Javier Pérez y yo a hacer un reportaje sobre el curso del fantasma allí en Chinchilla de Monteragón cuando entrevistando a una de las personas que era Manuel Ortega hijo de Fina al final nos regala un libro escrito por su madre contando un poco la historia de algunos habitantes del pueblo a través de fotografías entonces al azar abro el libro y además señalo la foto de una de dos personas dos dos jóvenes vestidos de contrajes militar o de la mili de la época y Manuel Ortega me comenta que uno de aquellos hombres era su abuelo y además de forma todavía mucho más curiosa me dice mira a lo mejor os puede interesar a vosotros de cuarto milenio cómo murió mi abuelo porque aparentemente bueno él fue perseguido por una luz y al cabo de pocos días mi abuelo murió en extrañas circunstancias ¿me quieres decir Pablo que el libro que tiene Javier Pérez Campos que no es un libro finito sino lleno de fotografías y fotografías que tú abres al azar sin saber nada de la historia y es justo la foto de este testigo bueno no quiero mentirte que Javier está ahí de testigo estaba en cámara nuestro amigo también cámara estaba me parece que era Barreto y bueno era Marcos Macarro y estaban ahí presentes y claro yo me quedé atónito y mismo Javier porque es increíble lo del azar es que es increíble ya este nivel esta es una de las fuertes 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 pero todavía pensáis que hay azar y es impresionante porque Fina nos comentaba cuando le contamos cómo surgió la historia se quedó impresionada y nos dijo que no era la primera casualidad referente a su padre y que ella creía que realmente todo esto iba a ayudar a que finalmente ya tuviera una respuesta eso yo no lo sé Javi porque es muy difícil tener una respuesta con el misterio pero lo que es alucinante y sabemos de la honestidad probada bueno de los miembros de todo este equipo pero si por alguien hay que poner la mano en el fuego como persona honesta es Pablo Villarrubia que coge el libro abre y se encuentra en la fotografía cuando estaban es que es importante decirlo investigando otra cosa y estas son las cosas que hacen que el misterio sea absolutamente increíble a todos nos han pasado pero esta de Pablo merece la pena estar es comparable a aquella que también estaba Pablo por medio con Luis Álvarez en la feria del libro antiguo que le obligó a Luis a salir de la redacción venga venga hombre ven a comprar libros y Luis no quería no quería se puso en un puesto cogió un libro lo abrió y resulta que estaba contada la historia que él no sabía de su propio abuelo en el frente de Somosierra o sea ese tipo de cosas ocurren quizá porque hay algo en el misterio que quiere que se cuente esta historia pero es que esta historia tiene complicaciones imagino Javier que la familia hundida esa enfermedad repentina 37 años de edad y en el pulmón de acero pone fin a su vida este individuo que nueve días antes había visto lo que podría ser un ovni o un objeto volante no identificado si y bueno los médicos no le dan en un principio ninguna explicación ya nos ha comentado Fina que es con el cabo del tiempo y bueno pues al cabo de los años Fina abre un periódico la prensa local y se encuentra un artículo muy extraño en el que habla de unas muertes que incluían entre los síntomas parálisis y ella empieza a asociar que quizá aquello porque además ocurre solo dos meses después de la muerte de su padre y los síntomas son en un lugar como Albacete se trata en concreto en pueblos limítrofes y ella empieza a asociar todo aquello con la repentina muerte de su padre y cree que probablemente detrás de aquellos casos de cuatro niños fallecidos y otros trece infectados puede haber relación con todo aquello Javi me puedes leer alguno de los los tienes por ahí alguno de los titulares para que os hagáis una idea esta historia es tremenda por un lado está y luego lo analizamos chicos la muerte de ese hombre en una motocicleta en un paraje donde se ha hablado mucho de estas luminarias después de nueve días fallece y lo que acontece a posteriori es que hay una extraña epidemia de enfermedad en esa zona o sea es que en fin singular nunca ha vuelto a ocurrir nada parecido en esa zona titulares mira por ejemplo ABC viernes 7 de octubre de 1966 cuatro niños han muerto en Albacete a consecuencia de un proceso neurítico desconocido el siguiente periódico lo tenemos por aquí ABC jueves 6 de octubre del 66 un virus no identificado ha provocado la muerte a cuatro niños en la provincia de Albacete seguimos la situación sanitaria en Albacete no es grave ni puede calificarse de epidemia la prensa empieza a intentar suavizar a calmar a la gente es un tema que podemos comentar ahora después porque es importante incluso en la vanguardia también se hizo alguna aclaración Albacete investigaciones sobre una extraña enfermedad que afecta a los niños y con todo este ambiente y con todo este ambiente de conspiración de visiones encontráis un periodista Javier interesante y que de esos periodistas el antiguo Sanza queda un puñetazo en la mesa y habla de censura en la época sobre esta extraña enfermedad impresionante el testimonio de don Demetrio Gutiérrez Alarcón fue el fundador del mítico diario crónica de Albacete periodista también de la voz de Albacete y es que Pablo y yo a la llegada a la investigación en Albacete estuvimos cuatro horas en la hemeroteca buscando en la prensa local y nos llamó la atención que no encontramos absolutamente nada un silencio total como en tantos otros casos y luego en los últimos días del 66 una pequeña nota de prensa a modo de bueno para salir un poco del paso que decía más o menos que no había nada de que preocuparse que estaba todo controlado como siempre vamos y que y que todo era algo completamente normal que no había peligro para nada y bueno don Demetrio nos ha comentado nos ha confirmado nuestra teoría de que realmente hubo censura en todo aquello o sea un periodista que estaba allí que estaba viendo que había cuatro niños muertos por un virus no identificado después del suceso de la luz tenga o no relación y de la muerte de este individuo y se encuentra con algo tan peculiar no voy a decir en la España de la época sino en la España de siempre de no alarmar a la población y no solo en la España sino en el mundo en general pero ya veréis que fuerza tiene este periodista de pura cepa hablando de que no le dejaban escribirse o al asunto bueno en aquel caso la verdad es que todos los síntomas corresponden a lo que en medicina se llama una parálisis progresiva general que tiene muchas posibilidades que en algunos casos incluso antiguamente la hacía también la enfermedad de la sífilis pero es realmente una enfermedad neurológica que poco tiene que ver con una meningitis porque este hombre fue perdiendo progresivamente la inervación de los músculos o sea no fue una muerte repentina y luego la asociación con aquel episodio luminoso pues es poco clara para mí que fue una coyuntura o una casualidad que coincidieran esta enfermedad que no sabemos aún cuál es ni lo sabremos nunca con aquel episodio luminoso era evidentemente es un error mío el doctor Cabrera hablando de era un importante apunte el tipo de enfermedad de este hombre difícil de diagnosticar dicho esto ahora sí don Demetrio el periodista y el extraño silencio que había en la ciudad y en toda la comarca existía censura y había normas que la gente de la información tenía que ver claro eso era una incógnita el porqué la causa la enfermedad eso estaba en investigación ese punto de arranque fue el de la extensión informativa a nivel mundial porque al día siguiente Estados Unidos estaba interesado en aquello y estaba pidiendo datos y en Marruecos había movimientos de vigilancia o de control esto te va a gustar Santi porque ya había movimiento de científicos o militares americanos investigando sobre el tema ¿es cierto Pablo? parece que sí y además hay un detalle interesante que comentaba antes Javier cuando mirábamos la prensa la voz de Albacete que era un periódico claramente tendencioso en ese sentido se notaba la presencia de la falange en este en este periódico se hablaba en esa misma época en que ocurre estamos hablando mediados del 65 o a partir de ahí de la extraña historia de las bombas de palomares que y entonces y se habla también de la presencia de norteamericanos bueno en el sur de España en esa época no sabemos lógicamente si eso tiene alguna relación con esos casos y con la presencia también de científicos norteamericanos que investigan estos casos esta posible epidemia o un brote ¿no? de un virus extraño desconocido lo más curioso que comentaba Don Demetrio es que también pasados muchos años si no me equivoco 15 años Estados Unidos volvía también a interesarse o mantenía su interés por esto por la manifestación de estos virus o por lo menos por las consecuencias provocadas por estos virus ¿eh? ¿Santi Arquea Las Cejas? si la verdad es que es no conocía la historia no conocía la historia en absoluto y la verdad es que es muy 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 llamativo vamos la única explicación terrena digámoslo así sin irnos a más especulaciones de la presencia de estos investigadores norteamericanos que habría que saber si eran civiles o militares era en el caso de que fueran de que fueran militares una cosa que se hace sobre todo se hacía en aquella época cuando todavía las restricciones sobre el armamento biológico no estaban tan estrictas como ahora era precisamente recorrer el mundo en busca de nuevos patógenos para ver su potencialidad como arma en cuyo caso sí que podían haber ido con esa intención en fin luego seguiremos detallando algún elemento porque ha habido también un fenómeno luminoso se ha hablado de un misil que ha dado la vuelta al mundo esas imágenes de una especie de espiral sobre Noruega un auténtico escándalo conectaremos con la antigua Unión Soviética con Moscú para saber qué ha ocurrido qué ha pasado no es la primera vez en nuestro país incluso que hay casos tremendos se ha relacionado el asunto de los supuestos ovnis con auténticas pruebas balísticas pero nos quedamos con la incógnita qué pasó en Albacete qué pasó con esos niños qué pasó con ese hombre con esa familia nueve días después de su encuentro con lo que fuera una muerte extrañísima y los síntomas los mismos que presentaban prácticamente los niños el doctor Cabrera aún nos va a contar alguna cosa más y lanzamos esa petición de ayuda como siempre con las vías de contacto diferentes 27640 palabra clave milenio y en la web de la cadena SER por si alguien de Albacete me interesaría mucho si alguien de la región recuerda sabe algo o nos puede dar algún dato volvemos con un montón más de cosas aquí en la nave del misterio música que nos pone nuestro compañero Geray Martínez siempre a los mandos de esta nave que habla de cosas cósmicas o o quién sabe qué cosas todo el equipo Fermín Agustí Carlos Largo todos los compañeros luego hablaremos de algunas cosas importantes de noticias que han ocurrido esta misma semana pero dejábamos esta segunda hora de milenio 3 con un caso asombroso de una extraña epidemia en Albacete varias víctimas todas niños y la relación quizá imposible puede que haya algo algún nexo desconocido con síntomas extraños y la muerte de un hombre de un hombre que dejó de existir nueve días después de encontrarse con una luz allá afuera una vez más recordábamos casos el de José el Visagra como lo conocían en la comarca del Pardal cerca de Balazote y de San Pedro también nos contaba hace muchos años más o menos 15 años la historia de una motocicleta la estepa manchega y la aparición de una luz no es la primera vez y nuestro compañero Pablo Villarrubia en comunicación telefónica lo sabe muy bien que se habla de muertes después de la observación de luces pero la historia nos habla de casos hacia 1900 1907 1917 con la desaparición de Nicolás Sánchez Martín en Rivera Oveja 1944 46 perdón Joao Prestes en Brasil y en los años 60 cercanos a este caso podíamos tener el suceso del 4 de julio de 1969 a Nolaima Colombia la aparición tremenda de una especie de luminaria y la muerte de Arcesio Bermúdez después de aproximarse mucho a esa luz con unas dolencias terribles un caso que Pablo recordará muy bien que ha llenado de terror las fantasías de muchos niños como él y como yo es el de Ignacio de Sousa un día de 1966 en su hacienda Santa María en Goyás habla ya no de una luz sino de una especie de aparato y nos imaginamos una finca una hacienda brasileña perdida en mitad de la espesura de la selva y observan esa luz que poco a poco como una hoja muerta aterriza junto a su esposa María salen fuera y sale con una carabina del calibre 44 porque parece que hay unas sombras parece que no solo es una luz sino los intrusos los que han entrado dentro de su propio territorio y están ahí fuera la historia nos cuenta la historia de la ufología y los catálogos que recogieron casos en esa época nos cuentan que Ignacio cuando vio esas sombras o figuras que se aproximaban a la misma caseta donde estaba con su mujer no reparó en disparar en activar su arma ese disparo parece que alcanzó a una de las figuras de inmediato según contó al médico antes de su muerte en los informes se recoge de aquella gran luminaria central surgía un haz de luz que le daba en todo el cuerpo Ignacio caía derrumbado al tiempo que todo aquel fenómeno se marchaba se desvanecía desaparecía pero Ignacio empezó a orinar con sangre empezó a perder la visión y en apenas dos o tres días se le había diagnosticado algo muy parecido según el informe a la leucemia esos casos han ocurrido ahí están no sabemos que son quizá es muy arriesgado por nuestra parte pensar que esta historia de chinchilla tiene algo que ver pero ahí están los documentos y los testimonios que han recogido estos dos investigadores el virus continúa en Albacete hay cosas de película que nos va a contar el Javier Pérez Campos pero le pedíamos al doctor Cabrera un diagnóstico sobre la enfermedad no del testigo del ovni sino sobre esos cuatro niños por lo que él sabe qué podía estar ahí detrás un virus qué tipo de virus Albacete año 1966 bueno a continuación lo cierto es que hubo unos niños creo que el número de cuatro por ahí no está claro porque la prensa de aquella época era un poco oscura que fallecieron en los pueblos de alrededor y todos los síntomas de la muerte de aquellos niños desde luego hacían pensar en su día en una meningitis fulminante cuando digo meningitis fulminante quiero dejar claro que existen unas meningitis que en 24 horas pueden matar a una persona independientemente de que haya o no haya antibióticos y esto la gente lo tiene que entender porque en la medicina hay enfermedades que son así y yo desde luego pienso pienso porque no es fácil saberlo a ciencia cierta que hay poca relación con el episodio de este hombre aunque sí es cierto que en la comarca pues todo fue muy sonado y tiende uno a pensar que algo de relación hubiera 3 y 13 minutos Javier en esa ciudad tranquila donde han pasado muchas cosas que tienen que ver con el misterio como el asunto de la mano cortada y otros tantos en esa ciudad empiezan a pasar cosas cosas dignas de una película extraños médicos censura y sobre todo que la gente no conozca lo que está ocurriendo con esos niños que uno tras otro van muriendo sí porque la prensa empieza a publicar historias incluso de médicos que los mejores especialistas de Madrid vienen al Bacete y trabajan un poco en la sombra para que la gente no se entere de lo que está ocurriendo allí y no se altere ¿no? fíjate algo importante estaba ocurriendo cuando empiezan a tomarse medidas muy drásticas como por ejemplo vaciarse fuentes canales como el canal de María Cristina se vacía completamente creyendo que aquella epidemia puede propagarse por el agua se empieza a fumigar la zona por encima incluso se cree que podría ser tema del alcantarillado y el alcalde de la época respecto a este tema del alcantarillado decía nos estamos jugando que en Albacete se pueda vivir o no en un futuro es un tema impresionante eso dice el alcalde año 66 en uno de estos periódicos da toda la impresión de que están ante una manifestación vírica Pablo compañero de primer nivel o sea a raíz del tema del ovni ocurren una serie de cosas que convulsionan la pequeña ciudad y da la impresión un poco de si cosa es colectiva ¿no? y fíjate que paralelamente a todo esto y de eso lo vimos juntamente Javier en los periódicos hay en los periódicos menciona o la voz de Albacete menciona que hay una verdadera oleada ufológica hablan que en el verano por ejemplo del 65 se producen una serie de avistamientos en toda la provincia de Albacete eso lo dice la propia prensa la propia prensa de aquella época curioso que no es como hoy que ya no habla nada sobre ovnis pero en aquella época sí que hablaban y mencionaban platillos voladores usaban el término todavía platillos voladores y oleada en Albacete y mencionan algunos casos de personas conservaron dentro de la misma capital y fuera de la capital varios objetos y lo más curioso que pudimos localizar un señor en un pueblo llamado Molinicos que por esas fechas probablemente no se acuerda exactamente pero sabía que era año 60 él y un grupo de 11 personas llegaron a ver una extraña luz rojiza flotando sobre un monte sobre los pinos de una montaña y que bueno se quedó atónito con aquella visión que no era ni un fuego y no había ni siquiera camino para llegar a donde estaba ese objeto suspendido entonces sí que había una verdadera oleada dicho por los medios de comunicación de aquella época qué curioso qué elemento Carmen Juange Santi Javier aquí hay dos formas de verlo pura casualidad lo más lógico pero si lo viésemos desde la perspectiva más conspiranoica más tipo de Santi Camacho podríamos pensar en algo parecido a lo del Mothman en el sentido de una serie de apariciones que presagian algo y un acontecimiento trascendental para la vida de esa ciudad que convulsiona a la ciudad pequeña entera sí de hecho pues efectivamente me acuerdo yo de la investigación de John Keel cuando pues se va contactando con otros investigadores y se han enfrentado a fenómenos semejantes y lo que le vienen a decir es que eso lo que sea se manifiesta en los lugares donde va a suceder algo pero también me he estado acordando de una creencia muy antigua ahora que estábamos hablando del mal de ojo y de todas estas cosas que ya desde la edad media en Europa y en muchos sitios se asociaban los fenómenos celestes a los fenómenos celestes anómalos lo que ahora entenderíamos por ovnis a la aparición de enfermedades y la aparición de luces en el cielo efectivamente era considerado un presagio de que algún tipo de pestilencia se iba a cernir sobre la zona pues esto ocurrió y se supo algo al final Javier ¿qué pasó en Albacete? ¿qué diagnóstico hubo? ¿por qué ocurre todo esto? Finalmente como suele suceder la prensa da carpetazo al asunto deja de publicarse nada que tenga que ver con el tema es curioso ver como entre las hipótesis que publican unos periódicos y otros se van pisando unos dicen que es un virus causado por un mosquito otros que son los parientes extranjeros que vienen a casa por navidad y traen un virus del extranjero desconocido bueno incluso se habla de polioneurosis y finalmente en 1972 unos años después la última hipótesis que se da y que prácticamente se da por la final la verdadera es que había sido todo causa de un aceite adulterado todo esto unos años años 66 mucho antes del tema de la colza y Pablo y yo además fíjate nos ha afectado a más gente y no solo a niños no solo a cuatro niños no tiene sentido Pablo y yo nos desplazamos a Nerpio que es una región de allí donde hubo alguna afectación de la enfermedad preguntamos por la hipótesis del aceite y les pareció bastante absurda porque decían que en aquella época además cada vecino tenía sus propias aceitunas y eran ellos mismos quienes fabricaban su propio aceite por tanto ¿qué persona iba a adulterar su propio aceite? sin embargo es verdad que el diagnóstico la parálisis bueno nos recuerda algo como nos recuerdan hipótesis extrañas de los médicos y científicos americanos vagando por la ciudad en fin asombroso es increíble que en las hemerotecas y sobre todo en la casualidad y el azar ocurran estas cosas nos ofrezcan estas cosas es el enigma del misterio que de pronto se conjuntan los hados lo que sea y hacen que contemos esta noche aquí en Milenio 3 una historia maravillosa y tétrica al mismo tiempo y dramática Javi por último ¿qué pensaba la hija de este hombre? ¿ella qué pensaba? ¿qué le había pasado a su padre? ella no lo sabía y además tenía la gran carga de no saber de que ha muerto tu padre porque es una cosa muy dura y no tener una explicación durante tantos años y además esa sensación de que todo estaba como silenciado que no sé ella realmente tampoco sabía muy bien que era esta luz y muy curioso decir que en un principio nadie pensó que la muerte de su padre pudiera estar relacionada con el avistamiento de aquella luz y fue ella la primera que relacionó estos dos hechos Javier Pérez Campos compañero excelente trabajo gracias muchas gracias Pablo excelente trabajo compañero gracias muchas gracias y gracias Javier que realmente también nos consiguió muy buenos testigos y estuvimos ahí estos días muy emocionados en hablar con estas personas intentar buscar una solución o por lo menos aclarar algunos de los datos que habíamos visto un caso más a la palestra muchas gracias a Pablo también por supuesto un buen tándem un caso más a la palestra un misterio más a la palestra y esa historia de azar que es de película y os pasó seguiremos investigando compañeros gracias gracias a los dos lanzábamos la hipótesis de que alguien podía saber algo nadie sabía nada nadie nada ¿qué dice la gente? 27640 pues nos dice el caso de Sousa todo un clásico de la ufología clásica de los que me dieron más de una pesadilla en mi infancia leyendo libros a escondidas seguro que vio el croquis del dibujo del disparo de Ignacio de Sousa soy Ángel Cantos del Bacete donde apareció la luz se encuentra uno de los campos de maniobras militares más grandes de España siguen llegando casos sobre el mal de ojo cuéntanos Margarita nos dice mi madre sufrió más de seis meses una tendiditis mala suerte y envidias la curandera del pueblo le quitó tres males de ojos simultáneos un chico lo hacía sin querer al pasear delante de casa cada mañana Frankie nos dice que en Colombia se utilizan las chaquiras que las venden los indios en las casas la erudura y savila que es aloe vera con cintas de colores no sé si lo que me echaron fue mal de ojo ataron mi foto a un santo para que volviera con mi exnovia para poder romperlo cogí su foto y no volví a ver a mi exnovia ¿se considera brujería? Sí y además magia negra ya que lo que estás haciendo es intentar doblegar la voluntad de una persona en este caso en el sentido amoroso a que mantenga una relación con alguien que no quiere de ahí que por ejemplo en el caso aquel famoso de Góscar que tú comentabas antes donde aparecía la fotografía de una persona con los genitales pinchados no siendo eso bueno se podría comentar como si era una amenaza o no realmente se abandonó el campo pero luego hubo una denuncia por denuncia de las melazas de la persona a la que había aparecido en la foto con los genitales pinchados y sí la magia negra se define simplemente por eso porque es una magia que intenta doblegar la voluntad de otra persona con lo cual es magia negra y brujería Fernández de Ciudad Real nos dice mi abuela reza la oración del mal de ojo y si la persona tiene ese mal al rezarla se le abre mucho la boca le lloran los ojos y tiene que seguir rezando hasta que se le quita y así la persona es curada yo cuando me encuentro mal la llamo y le digo que me rece porque creo que malo no es y es verdad aunque sea sugestivo que mejoro con mi hijo hago lo mismo también nos dicen Cristina dicen que puedes saber si tienes mal de ojo llenando un vaso de agua y echando con tu dedo una gota de aceite pero te lo tiene que hacer un gemelo o gemela también nos dicen que los malos sentimientos que están dentro del ser humano salen fuera a través de los ojos según los egipcios y desde Babilonia ya se creía que si poseía es un avalor y en forma de ojo te protegía desde Cádiz Miguel Ángel gracias como siempre por el programa muy interesante el tema de los ahogadores tengo una amiga rusa que dice que hay que poner un imperdible en la ropa interior para protegerse del mal de ojo nos están llegando desde todas partes del mundo y son muy parecidos la tía Casca era una bruja famosa que la despeñaron en Tarazona en Aragón por echar mal de ojo es que en Aragón buenos son nos lo decía Lorena López que besos para Milenios 3 y revista Milenarios yo he visto fotos de ella pero creo que eso era en pero despeñado no no se la cargaron sí se la cargaron totalmente vamos y la foto era increíble antes de despeñarla creo que es en Trasmoz juraría me suena a mí también la tía Casca de la bruja de Trasmoz la última bruja de Trasmoz y Bet Suárez nos dice acá en México se barre pasar por todo el cuerpo con un huevo de gallina al afectado para curar el mal de ojo al terminar se rompe el huevo en un vaso de agua y en la yema se dibuja el ojo en Perú se pasa el cui el perrito de las praderas y luego al pobre se le mata y se le sepulta en el lugar donde se supone que caujaron hay una cosa que no ha salido todavía y es muy usada también en muchas culturas que es el fuego el fuego por ejemplo combinado con una cosa que se ha salido que es agua y aceite se hace una lamparilla de aceite mezclada con agua se deja que se consuma pues pasándola por repetidas veces por el cuerpo del presunto ahojado y luego el agua donde se supone que se ha quedado una vez consumido el aceite que se ha quedado la maldición es la que es tirada al exterior y ya se supone que con eso pues ya te han quitado el mal de ojo en los Andes en los Andes para proteger a las criaturas y su entorno se entierra la placenta y el cortón un milical en la esquina de la habitación orientada al sol después de un parto decíamos que en el parto había intervenciones puntuales y fundamentales sangre y placenta eran robadas y se suponía que entonces te habían ahojado a la persona al niño que iban a hacer vamos a cambiar de tencio y hablamos un poco de algo parecido a lo que ocurrió en Albacete o por lo menos a la primera estampa en Noruega una imagen que yo no sé cómo podemos describir la estáis viendo en imágenes está en ikergevines.com guillermo la tiene es una espiral azul pero es impresionante es como si el propio cielo se abriese un agujero negro un ojo un ojo nunca mejor dicho para el tema de hoy un ojo terrible cósmico nos mira y es una espiral bueno vamos a ver eso no es un truco informático eso ha ocurrido de verdad ha ocurrido de verdad se ha visto durante 15 minutos por ello hay tantas grabaciones tantas fotografías miles imagino si hay muchísimas y cada vez están subiendo más filmaciones desde diferentes puntos de Oslo ha ocurrido en Noruega pero ya se sabe que ha sido un misil ruso lo han confirmado los rusos ya han dicho que estaban haciendo pruebas con ese misil que parecía salir de un submarino y que ha provocado esta gigantesca espiral que verdaderamente parecía un agujero negro que se iba a tragar todo pero es una forma como pocas veces hay muchas fotos de misiles misil balístico fallido es lo que han dicho lo que han dicho vamos a a conectar con Moscú Rodrigo Fernández nuestro corresponsal nos habla de todo el enorme follón de lo que podría ser un misil que sin permiso ha pasado ni más ni menos que por otro país soberano como Noruega el miércoles pasado los noruegos de las ciudades nórdicas pudieron ver una extraña luminosidad con una especie de disco brillante en la parte delantera muchos tomaron este extraño fenómeno por un ovni el potente foco de luz que se formó en los cielos noruegos poco antes de las 8 de la mañana del miércoles fue interpretado por algunos incluso como un signo divino la verdad como generalmente ocurre ha resultado más prosaica ni platillo volante ni mensaje de Dios lo que ocurrió es que una vez más el nuevo misil intercontinental ruso Bulabá terminó en fracaso el ministerio de defensa ruso anunció oficialmente al día siguiente del resplandor celeste que la tercera fase del cohete había fallado los especialistas que analizaron tanto el vídeo del extraño fenómeno como los testimonios de quienes lo presenciaron llegaron a la conclusión de que una de las fases del misil cayó en una trayectoria incontrolada y los gases que produjo en las condiciones de la noche polar reinante en la región crearon el fantástico espectáculo que vieron los noruegos para los rusos el nuevo fracaso del Bulabá demuestra que este misil intercontinental que es lanzado desde submarinos es simplemente incapaz de volar de acuerdo a la trayectoria trazada de los 13 lanzamientos de Bulabá hechos hasta la fecha más de la mitad han fracasado y el problema para el Kremlin es que no hay alternativa al misil puesto que especialmente para él ya se están construyendo cuatro nuevos submarinos nucleares el fenómeno visto en Noruega causó preocupación no solo en ese país sino también a Estados Unidos al menos entre los encargados de la seguridad del presidente ya que esto ocurrió en vísperas de la visita de Obama a Oslo para recibir el premio Nobel de la paz este sería el sonido del lanzamiento de un misil se ha hablado muchas veces de los misiles tipo Polaris generadores de algunos sucesos OVNI claro aquí la gente ha alucinado el último caso importante de este tipo fue el 2 de junio del 2004 toda Galicia y Portugal recordamos que la Eurocopa de Portugal de fútbol que se producía en aquel año incluso dejó a un lado los titulares de fútbol que esto es difícil en un país que celebra un acontecimiento así y se habló de una especie de misil o de OVNI que había atravesado todo el país además recuerdo que lo vivimos en directo íbamos siguiendo la trayectoria de ese misil según los datos que nos iban dando los oyentes por las diferentes ciudades de España que lo iban viendo y sobre todo en esa zona del noroeste y resulta que al parecer era un misil incontrolado sería el último caso pero no el más célebre el caso más célebre de OVNIs misiles ocurrió en Canarias 5 de marzo de 1979 y todavía no se ha resuelto satisfactoriamente hay un agente a favor otros en contra las fotos son rarísimas ¿era un misil o no era? ¿podríamos dar dos pinceladas sobre este caso Juan G? lo curioso es que la madrugada del 5 de marzo de 1979 aparece una gigantesca lube luminosa al oeste de las Islas Canarias durante bastantes minutos que da tiempo a que la gente haga una gran cantidad de fotografías que todavía pueden hoy día verse en internet y que aparecen en libros clásicos de ufología diferentes fotógrafos además como ha ocurrido aquí efectivamente o sea el fenómeno no tiene ninguna duda y bueno pues Juan Ballester Olmos y Ricardo Campos son los que solucionan toda esta historia diciendo que ha sido el submarino SSBN 642 Kameahuea el que ha tirado un misil bueno en aquellos tiempos se hacían muchísimas pruebas balísticas sobre misiles nucleares y en este caso pues bueno pues esta fue la historia que todavía sigue dando coleando porque hay gente que no dice que no supuestamente fue un misil balístico Poseidón C-3 vamos a ver no las fotos son muy espectaculares ya te hablo desde mi punto de vista pero yo pienso que el fenómeno OVNI no deja pruebas tan obvias tan claras si fue una anomalía obviamente atmosférica pero incluso el hecho de que hubiera un par de barcos relacionados con seguimiento de misiles y además también muy predispuestos y hechos para conexión con satélite como fueron por ejemplo el Ram Sentinel y el Redstone que estaban pocos días antes del lanzamiento entre el 21 y el 24 de febrero del 79 pues hace pensar que realmente aquello fue una prueba balística lo más lógico lo más lógico si también hubo una de las personas que iba en el submarino Robert Boyce que se puso en contacto con investigadores españoles y confirmó que sí que había que existió ese lanzamiento aunque este Robert Boyce nunca ha ido a la cara ni fueron una serie de mails y de cartas o de cosas que tampoco han visto la luz muy claramente las cosas como son pero desde mi punto de vista aquello fue una prueba balística desde mi punto de vista ¿Fotografías impresionantes? Lo que pasa que es que claro es que la descripción de los testigos habla de esa esa bola de luz en forma de campana anaranjada gigantesca campana gigantesca campana y que le atraviesa un objeto que al final como que desaparece en el finamento pero bueno a pesar de su extrañeza y viendo las fotos una y otra vez desde mi punto de vista es una prueba balística de un misil desde mi punto de vista seguro que mucha gente que está al otro lado se acuerda de Mariano Medina ¿verdad Santiago? El hombre del tiempo este cogió las fotos para 10 minutos y dijo no era ningún fenómeno atmosférico y era algo realmente misterioso en fin muchas veces los ovnis han servido de excusa perfecta en la prensa para pruebas militares de origen un poco incierto bueno y algunos como comentaba el de antes hablábamos Santiago y yo de el de Sierra de Eutes que para Santiago es un misil para mí para nada o sea que no una especie de cosa que cayó y que dejó un hueco impresionante enero del 94 para ser 18 de enero el 18 de enero del 94 en la Sierra de Eutes en Coruña cae un objeto que según los los testigos pues es tiene toda la pinta de ser una especie de aparato en llamas de alguna manera por la velocidad parecía que no que era demasiado pequeña para ser un meteorito y finalmente se encuentra en la Sierra de Eutes un tremendo cráter de un impacto atroz una tungusca miniatura sí porque árboles de buen porte los traslada 60 metros de su de su posición original es decir pero allí no queda absolutamente nada ni de ni de misil ni de meteorito no aparecen rastros de ningún tipo y una de las hipótesis que se barajó efectivamente era que era una prueba de algún tipo de de proyectil en nuestro país vecino en Portugal que se les desmandó y cayó ahí pero pero no llegó a estallar claro me imagino simplemente se supone que no había restos de la no no lo que lo que abriría ese cráter sería la mera fuerza del impacto del del aparato pero al ser absolutamente al ser absolutamente desconocido pues es una de las hipótesis que de todas formas juanje me estuvo contando que habló con los profesores dokovo y tamacian que fueron los que estuvieron in situ investigando el tema y lo mismo nos ha aclarado aquí aquí han intervenido los dos en milenio 3 ¿estabéis de acuerdo? vosotros teníais una bronca tremenda claro porque primero lo que buscan vamos a ver o sea cuando sucede esto el lío en Galicia es total aquí tengo una declaración de tamacian tamacian es un señor que era antiguo en soviética un científico de los mejores que hay en este país y en aquel momento dijo pienso que ha sido un experimento militar secreto fue lo que dijo tamacian realmente lo que buscaba dokovo que trabajaba en me imagino que sigue trabajando en temas de astronomía y en Galicia era y las filmaciones yo las he visto y se veía perfectamente un objeto que echaba un chorro de fuego o sea eso se veía clarísimamente en las filmaciones de vídeo por la trayectoria que ellos seguían y les interesaba obviamente buscar un meteorito ellos pensaban que era un meteorito sacaron mil cálculos todas las cosas y realmente los cálculos coincidían en que el meteorito estaría cercano a esa serra de Oute ahora os aseguro que yo he estado allí que el cráter que quedó que son de 300 metros cuadrados no solo eso es que hubo árboles que pesaban más de mil kilos que aparecieron 100 metros abajo sin que en la ladera hubiera corrimiento de tierra entonces entonces claro la única la única ellos se apoyan en una teoría que realmente la saca Francisco Díaz Fierro que es el catedrático de la zoología de la Universidad de Santiago en la que este señor habla de que realmente la tierra estalló debido a que había habido una fuerte lluvia si la presión de aguas fue tan brutal que hizo saltar eso por los aires cosa que yo he estado en el lugar y he entrevistado a las señores que viven en la casa de 50 metros te hablo del año 2002 2003 que estuve yo por allí primero no oyeron nada absolutamente nada simplemente un estruendo tremendo pero no la caída de ningún tipo de objeto ni allí apareció nada y luego respecto a otros casos que ha habido en sierras cercanas en los que yo estuve se veía claramente como allí si se había desplazado la tierra y estábamos en zona de monte bajo con lo cual la presión del agua puede hacer que se desplace la tierra no que explote que si hay casos registrados en Japón de que explote un trozo de montaña pero claro se supone que tiene que haber una cierta presión pero aquí aquello estaba casi en lo alto de una colina a lo alto de la colina quedarían 150 metros no más entonces a mí no me cuadra de ninguna forma que de 150 metros de agua de 150 metros perdón de caída haya tal presión de agua que manden miles de kilos de árboles y de tierra 100 metros más abajo sin que se tocara ni una sola hubo una pregunta que le hice a Tamacian que me encantó respecto a la historia esta y es que yo le pregunto obviamente por Tungusca la gente que no nos oiga que no conozca el tema de Tungusca bueno pues digamos poco sabrá bueno poco sabrá pero bueno quizás haya alguien que hoy se conecte a la radio o que esté interesado por el misterio y bueno pues Tungusca hay un fenómeno atmosférico también extraño pero lo que provoca es que desaparezca una gran cantidad de bosques siberianos además los árboles es un fenómeno atmosférico no se sabe en absoluto en absoluto ni en este caso tampoco se sabe que fue lo que pasó el gran cataclismo de miles y miles no se sabe que fue pero bueno creó un cataclismo efectivamente pero se ha hablado en Tungusca desde que fue un pequeño agujero negro hasta bueno hasta ovnis miles y miles de árboles y todo arrasado y que tiene que ver esto con porque cuando hablé con Tamacian yo le comenté digo mire usted esto fue en el año 94 yo estaba en el año 2002 y lo que me extrañaba muchísimo es que en esos 300 metros cuadrados de tierra que además tengo las fotos todavía en casa la vegetación no haya crecido con normalidad o a mí no me pareció al menos que haya para yo le mostraré con una foto no me parece que haya nacido con normalidad en respecto ya no a los árboles que hay al lado sino pero por lo menos el lecho y demás en una zona tan húmeda y entonces él me comentó el tema de Tungusca que a mí obviamente me tocó muchísimo y me dijo no pues hay un caso similar que apareció en la Unión Soviética en Tungusca lo relacionaba él con el caso Vallebo sí señor con Tungusca dice claro el tema es que habría que hacer una serie de análisis muy precisos sobre la tierra todo lo que ha pasado allí que cayó allí y no es digamos que era la persona más abierta de decir que no le había quedado claro para mí es uno de los casos más misteriosos que he investigado y sin solución alguna porque yo estoy convencido que no cayó en meteorito alguno ni ovni alguno obviamente y que tampoco fue por la presión del agua porque aquello pesaba una barbaridad en cualquier caso la reflexión que me lleva a todo este asunto es que sobre nuestro cielo vuelan cosas que no tenemos ni idea por poner un caso que sí se sabe lo que fue Barbate 1996 un UAV un avión no tripulado del ejército norteamericano se estrella en Barbate al principio no se sabe lo que es solo se sabe que se ha estrellado algo hay rumores que son precisamente pues se llegan a oídos de los representantes de Izquierda Unida y a través de Willy Mayer que era en ese momento parlamentario de esta formación pues se hace una pregunta al gobierno lo que el gobierno en principio niega el gobierno de la época lo que no sabían es que Willy Mayer tenía en su poder 10 fotografías tomadas por un informante anónimo que había estado allí y cuyo nombre no se ha revelado hasta ahora pero que veían claramente como se recuperaba un objeto por parte de militares aparentemente norteamericanos luego analizando las fotografías y viendo la posterior evolución del armamento del armamento norteamericano pues se ha visto que era un UAV posiblemente un antecedente de los Predator que están ahora dando tan buen resultado en Afganistán estos aviones no tripulados que desde considerable altura y sin que haya riesgo de ninguna vida pues sueltan un misil tan tranquilamente y se pueden llevar por delante pues una buena cantidad de enemigos pero eso en aquel momento pues se estaba probando y esas pruebas parte de esas pruebas pues tuvieron lugar en nuestro país alguna vez yo he oído a un personaje muy controvertido al coronel Perote hablar incluso de alguna ocasión en que sin que lo supiera nadie un avión estil un avión invisible norteamericano también se estrelló en nuestro país y no trascendió absolutamente de ninguna manera con lo cual esto de esto de Noruega pues tampoco es muy de extrañar ni es la primera ni probablemente será la última vez que pase cosas flotan sobre el cielo ¿qué pasa con los caníbales? hay una última noticia sobre unas tribus que han hecho una especie de comunicado de manifiesto ¿qué ha pasado? los descendientes descendientes de caníbales piden disculpas ha sido una ceremonia oficial que se ha realizado en la isla de Romango esta isla está al sur del océano pacífico y al parecer en el año 1839 dos misioneros británicos el reverendo John Williams acompañado de otro misionero anglicano James Harris llegan hasta estas islas ellos van con la intención de evangelizar a los indígenas que las habitan rechazan las ideas de esos dos visitantes y se los zampan los reciben a palos hasta tal punto que los matan y efectivamente se los zampan y piden disculpas 260 años después cuando el barco Kanden vuelve a por esos dos misioneros les dicen que es verdad que admiten que se han comido a esos dos blancos que han llegado a sus islas a evangelizarlos desde entonces dicen que la isla ha sufrido varios males que si una maldición hay un poco de mal de ojo también una maldición por haberse los zampado mucha gente habla de que las cosechas ya no eran las mismas de que se habían muerto niños en esa tribu de que los animales no tenían tanta presencia en la isla es decir les fue mal a raíz de que se comieron a los misioneros curiosa historia o sea un acontecimiento lo habían generado como una maldición para la propia isla me parece una barbaridad primero que pidan perdón los sacerdotes fueron allí jugándose la vida se los comieron mala suerte y segundo me huele a mi tiempo después bueno se lo han comido como tiene que ser y que pidan perdón ahora como dicen en mi pueblo el burro muerto lo hace mal rabo pero aparte aparte que le hicieron sus tatarabuelos o sea me huele a la mano de algún cura que esté por allí cambiando el cencerro a los pobres para que ahora pidan perdón porque se zamparon y queda muy bien pues me parece muy bien un poco de bicarbonato y ya está hombre se acabó pero no podéis creer que es más por la maldición que han decidido pedir perdón para que ya esa maldición 270 años después bueno pero es que a lo mejor los que viven hoy en día en esa isla son más cabales que sus antecesores bueno cuidado el canibalismo o sea es propio de muchas culturas antiguas que viven en tiempos arcaicos y estos eran así o sea que tampoco hacían nada en contra por las fotos que veo Papua Nueva Guinea que comerse el corazón de los enemigos era lo más normal es más se ha hecho hasta hace pocas décadas bueno pues también han ido descendientes de esos misioneros y los que hay ahora les han pedido perdón por lo que hicieron sus antepasados ¿cómo está el mundo? ¿cómo está el mundo? lo políticamente correcto a mí me parece más que fatal un poco ridículo pero bueno se me parece fatal vamos oye se han arrepentido de lo que hicieron sus es como si alguien pide perdón ahora porque en la selva yucateca en la conquista mató a uno en fin bueno sí muy con los tiempos muy con los tiempos pero como que queda un poco absurdo a veces parece que por lo que sea hay que buscar una noticia para que se hable de algo quizá de esa isla por algo los de la maldición no me lo creo que se lo crean ahora se lo creerían justo después de los hechos pero aparte tres semanas después si piensan que hay maldición ponen al brujo a trabajar 24 horas hombre para eso está el brujo se lo vienen con el trigo pero una cosa que se arrepienten y los ponéis a caldo yo de verdad que no lo entiendo pero que no se pueden arrepentir tienen que estar orgullosos de que sus abuelos se convieran a los misioneros pero como van a estar orgullosos de que se coman a dos hombres como si mi abuelo hubiera sido torero y mató 50 toros sin ningún problema es que no pasa nada es otro tipo de concepto claro nos horroriza a nosotros pero no tiene nada que ver muy bien comidos que estuvieron por cierto una cosa que ocurre con las piedras que se mueven he oído hablar y en algunas enciclopedias antiguas había fotografías de esto que esto sí que es increíble una piedra que dejaba como un senderito así y decían que se movía y le pedía a Santi que por favor mirase algo de eso porque ha habido nuevas noticias o ha habido estudios intentando explicar el asunto de las piedras errantes ¿de dónde y qué pasa? del valle de la muerte de posiblemente uno de los lugares más inhóspitos de la tierra es en el desierto de Nevada entre Arizona y Nevada está un lugar donde en algunas zonas está 70 metros por debajo del nivel normal las condiciones son de un calor sofocante de día un frío intenso casi como en este estudio sí un frío intenso de noche y en ese lugar hay una zona que se llama la Rave Track Playa Playa dicho así no Bicho sino Playa dicho en castellano que tiene una particularidad es una zona para que nos hagamos una idea de suelo resquebrajado por completo por la acción del sol y de vez en cuando diseminadas cada X metros hay rocas de todos los tamaños desde guijarros que caben en una mano hasta rocas de más de una tonelada de peso pues en muchas ocasiones esas rocas se mueven solas ¿y cómo sabemos que se mueven solas? porque en ese suelo resquebrajado aparecen larguísimas huellas del movimiento de esas rocas que incluso cambian de dirección sin huellas de hombres ni de ninguna rodadura de vehículos en absoluto de hecho además es una zona que es una zona restringida hay muchas zonas el Valle de la Muerte es un parque nacional es una zona esa en concreto tiene restricción de visitas incluso en el Valle de la Muerte hay petroglifos en varias zonas cuya ubicación nunca se ha revelado por miedo a que vayan turistas o vayan excursionistas y los alteren de alguna forma pero si hay fotografías de ellos en fin es una zona extensísima y el misterio del movimiento de estas rocas es curioso porque nadie nunca las ha visto moverse no hay filmaciones del movimiento no hay testigos directos del momento en el que se han movido lo cual en una zona tan desolada tampoco es tampoco es extraño y pues han surgido varias teorías lo curioso es que salgan ahora noticias de esto porque esto surge cada X años de repente como un revival de las piedras que andan efectivamente se ve que cuando no hay nada que meter en las redacciones pues tiramos un poco del librito de lo antiguo habría que hacer una especie como de recuperación de serpientes bueno lo que se llama serpientes de verano o sea que vuelven pero constantemente tampoco para decir nada nuevo sino para llenar un espacio que no saben como rellenar entonces la explicación más extendida aunque hay mucha gente que en absoluto está de acuerdo es en la siguiente la zona es muy árida pero no está exenta de humedad esa humedad con el frío intenso de algunas noches puede condensarse y convertirse directamente no ya en agua sino en hielo una capa de hielo finísima que cuando se va derritiendo al calor del sol de las primeras horas de la mañana pues genera un limo sumamente deslizante en una zona donde además está azotada por vientos de gran velocidad muy constantes esos vientos sobre esa pista deslizante que formaría el limo pues generarían el movimiento claro cuando hablamos de guijarritos pues vale pero cuando hablamos de rocas de un peso considerable superior a la tonelada que no tienen para nada una forma aerodinámica que el viento sea propicio a empujarlas pues la verdad es que es una explicación que sale pero que tiene muchísimos huecos encima si a eso lo unimos que nunca nadie ha podido decir oye tengo la filmación y efectivamente estas eran las condiciones y mira la roca como se mueve pues seguimos estando ante un pequeño misterio de la naturaleza que es muy desconcertante será un misterio de esos clásicos como los ataúdes de las Barbados ¿no? Santi uno de esos que no hay nadie que los pueda desentrañar teorías muy parecidas del agua pero no que nadie nunca de eso tendríamos que hablar un día o hacer una pequeña dramatización porque el asombro el asombro que iba generando generación tras generación ver como unos ataúdes se movían solos en una en una cripta abandonada pues tiene su aquel 3 y 50 minutos ¿qué tienes en la pantalla Carmen? una filmación de las rocas eh... sí contradiciendo a todo lo que dice Santiago Camacho no se ve el agua y son las pequeñas roquitas que ya han dejado pues su estela su surco eso es pero no se ve como se mueven ni nada no hay un tipo ahí que se ha acercado a verlas a ver si ve que se mueven de verdad pero no además el tipo debe ser muy popular porque de esa grabación tiene como 10 o 12 copias en Youtube porque debe ser el único que se ha ido a ver si se mueven las roquitas al desierto de la muerte y no ha descubierto nada en fin misterios 3 y 51 una vez más daros las gracias por los resultados del nuevo dato del EGM la tercera oleada hay que decir sinceramente que para nosotros no ha sido el mejor ni mucho menos pero ahí estamos siendo líderes de la noche después de nueve temporadas y intentaremos hacerlo lo mejor posible para seguir gozando de vuestra fidelidad llevamos no sé 30 o 35 EGM y nueve años con vosotros y si es verdad que en esta oleada no nos han ido también las cosas pero seguimos siendo ya no solo en la radio sino yo quería destacar esta noche más que nunca la impresionante acogida del programa en internet el programa en castellano más descargado del mundo y yo creo que eso también es otro EGM paralelo 454.000 almas que están ahí que es doblar al resto de la competencia unida así que muchas gracias intentaremos hacerlo lo mejor y estar a vuestra altura que es lo que importa que estéis con nosotros mensajes Carmen mira esa infección vírica con parálisis ascendente y afección gástrica no podría ser Gilaim barré suele estar asociado además a afecciones precedentes nos dice Gary Harkman lo investigaremos lo miraremos Javier habrá que anotarlo ya que tratáis de ufología que pensáis del vídeo de Jack Peckman donde dice habrá grabado uno de esos grises seguida así con vuestro programa Pauner nos lo preguntaba pues Pauner Santi nos habla de filmaciones de humanoides y aquí sí que hay una bizarred creo que máxima era esa que se asomaba por una ventanita un ser gris ¿qué pasó? ¿qué pasó con aquel tipo? pues que la verdad es que no tengo noticias nuevas pero es que de esas hemos visto unas cuantas yo creo que la más impresionante es de hace cosa de 10 años que fue el interrogatorio a un gris en un sótano de la CIA que se estuvo muy extendido y estaba hecho magistralmente ¿había un interrogatorio a un gris? había un interrogatorio a un gris filmado ¿pero respondía el tipo con el cabezón y los ojos grandes? no tenía audio ese era él que pena oye como la encuesta por cierto bueno pues gana que no creen en el mal de ojo 51,1% a 48,9% no creen en el mal de ojo curioso o sea ha pasado una cosa que nunca ha ocurrido hasta ahora en las encuestas que es que empezando con un resultado ha variado completamente sí ha variado la gente no creya en el mal de ojo me parece bien vamos con más mensajes vamos con más males de ojos en Canarias siempre se ha hablado del rojo para evitar el mal de ojo incluso para animales lazos rojos en jaulas de pájaros en pañuelos para personas o sea del rojo al final parece que nuestros especialistas no le daban mucha verosimilitud pero es lo que se repite constantemente en la actualidad la mano de azabache y el ojo de Fátima yo creo en el mal de ojo pero también pienso que también es muy psicológico nos lo decía Álvaro de Madrid en Galicia contra el mal de ojo se utiliza la figa bien llevando un colgante en forma de mano haciendo ese gesto o bien haciéndolo con la mano cuando pasas al lado de la persona ahojadora nos decía Vanessa aquí en mi pueblo los bebés salen a la calle con una cruz de caravaca pequeña en el pecho oye ¿por qué la cruz de caravaca a la que había que dedicar un programa pronto tiene esa relación con el mal de ojo? yo he oído la historia pero eso son gente con capacidades para sanar las que lo tienen en el paladar y contra el mal de ojo y contra cualquier mal tipo de mal se lleva una cruz de caravaca colgada o en el interior de la ropa me echó un mal de ojo una gitana en San Fermines por no comprarle Romero después de que me le leyera la mano me hizo mucha gracia es una de esas cosas que se lo afecta a quienes creen en ellas nos decía Dani seguro que él no se puso a correr el encierro esa mañana que es una maldición imagínate que va a ser el encierro menuda gracia yo no creo en el mal de ojo una vez me contaron que a alguien que conozco le estalló una bolita de matite que llevaba como colgante por la envidia claro que existe el mal de ojo como se puede poner en duda y lo digo porque yo lo he padecido en tres ocasiones normalmente la persona que te lo echa no es consciente de ello los síntomas son varios náuseas, mareos sin fuerzas muy cansado malestar general entre otros pero eso también lo tiene una gripe cuando me lo contaron a los cinco minutos me recuperaba dicen que si te miras al espejo y ves tu propio reflejo en los ojos no estás hechizado oye y como firma el duende que buena firma el duende el duende de Zaragoza bueno ahora que ponen esta música de alegría que ha nacido un niño y eso siempre es una alegría además son de nuestros seguidores los camioneros de Quesada esos que nos siguen a todos los milenios que realizamos fuera de este estudio pues un nuevo milenario muchas felicidades por ese niño creo que es hoy todo lo contrario de lo que hemos hablado bendiciones cósmicas totalmente nos dicen que en Grecia hay muchas tiendas que venden ojos pequeñitos azules para el mal de ojo y están en todo tipo de cosas además que están repartidas por toda Grecia lo vi cuando estuve en Atenas hace dos años lo decía Miriam Rodríguez igual que en Turquía pero todo el Mediterráneo ¿no? Egipto, Turquía, Grecia Italia pero el ojo turco es típico de Anatolia de la zona de Anatolia aunque luego se expandiera a otra zona pero es típico de la zona de Anatolia como diría nuestro buen amigo Ferman Buruk ser humano ser humano ser humano crea en maldición Eduardo de Almería nos dice mi novia me contó una vez que de pequeña le echaron mal de ojo y empezó a tener gusanos en el cuerpo no podía quitárselos hasta que fue una curandera y tras eso echó al gusano en tres trozos era enorme entonces era una tenia la tenia ¿no? pues yo no creo que haya en la naturaleza un ser tan espantoso y repelente como una tenia a ver decirme algún ser más repelente el muertélago el ornitorrinco que tiene pico de pato y cuerpo de otra cosa tú te encuentras en un ornitorrinco y te da más asco que una tenia no me asustaría nunca viste un bicho así te imaginas infectarte con una tenia a propósito sí para adelgazar ¿verdad? eso lo hizo María Calas para adelgazar es que había una tú la ideas ¿dónde está la moda hoy en día? claro es que había una tradición terrible de meter en el cuerpo por ejemplo un trozo de jamón infectado tener la tenia para adelgazar entre las mujeres a final del siglo XIX igual varía mira las técnicas varían ahora es echarlo todo en vez de meterte echarlo creo que el mal de ojo funciona al igual que las curaciones milagrosas y creemos en él nuestra mente tiene un potencial capaz de influir en y ahí se nos corta buenas noches el mal de ojo existe hace poco me lo hicieron y el síntoma principal es que te pasas el día bostezando y los ojos te lagrimean se quita con unos rezos que se transmiten de padres a hijos saludos Vanessa desde las palmas bostezando y que los ojos te lagrimean yo conozco alguno pues hay varios en el equipo si eso te iba a decir pero si llaman resaca en vez de mal de ojo yo conozco alguno no 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 hola Iker me llamo Charo yo soy de Perú en mi tierra en la sierra es costumbre que cuando se presenta al niño recién nacido a la sociedad se le coloque en el brazo derecho una cinta roja ¿es cierto que en algunas zonas del norte de Europa se utilizan los símbolos del mal de ojo para protegerse contra los malos espíritus? claro que es cierto en fin la sensación es que hemos hecho un viaje apasionante con una historia ancestral y otra de hace 40 años pero que en el fondo es un misterio totalmente desconocido ha sido un placer estar con todos vosotros Carlos, Fermín, Geray como siempre gracias Javi como siempre gracias por toda esa información Santi que nos vemos mañana en una especie de extraño flashback creo yo pero bueno nos vemos mañana nos vemos mañana Juan, Geray nos vemos mañana en Cuarto Milenio nos vemos mañana en Cuarto Milenio y pediré perdón porque mi abuelo mató a un mulo o algo hace 200 años a la venga oye nos tienes que contar la historia a raíz de una historia del callejero de Carlos Largo del soldado milagroso bueno, increíble de lo más fascinante que he vivido en los últimos meses de investigación bueno, pues hay que contarlo de lo más fascinante chicos, Carmen que mañana nos vemos mañana sigue la investigación mañana ya estaremos en Cuarto Milenio un abrazo a todos y cada uno que nos seguís a través de la radio y a través de internet por todo el mundo ¡Feliz semana amigos!